Buenos días, en nombre de la Facultad de Odontología les damos la más cordial bienvenida a este vigésimo primer seminario de Historia de la Odontología. Vamos a realizar a continuación la ceremonia de inauguración. El día de hoy nos acompañan la doctora Elba Rosa Leiva Huerta, directora de la Facultad de Odontología. El maestro Antonio Gómez Arena, secretario general. La doctora María Gloria Girosa López, secretaria académica. La especialista Rosa Eugenia Veracernas, secretaria de Planación. El doctor Luis Pablo Cruz Herbert, jefe de Estudios de Poblado de Investigación de la Facultad. La licenciada Lucía Montaño Ruiz, secretaria de Extensión y Vinculación. La cirujana dentista y licenciada en Historia, Marta Victoria Díaz Gómez, jefa del Departamento de Historia. Agradecemos también la presencia de todas y todos los ponentes. Sean todos bienvenidos y a continuación la doctora Marta Díaz nos dirigirá unas palabras. Adelante, doctora. Doctora, creo que tienes el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Empiezo por agradecer muchísimo a nuestra directora, la doctora Leiva, que pues desde que ella llegó nos ha apoyado muchísimo en el Departamento de Historia y no solo es ese apoyo, sino que hoy nos va a hacer el honor de hacer la inauguración. Quiero agradecer a todos los de, a todo el equipo que ha hecho posible pues esta modalidad que no podíamos dejar un año sin tener nuestro seminario porque pues hay mucha gente que ya lo espera y no podíamos fallar. Entonces, pues con esta nueva modalidad agradecemos a todo el personal de cómputo. Agradezco también muchísimo a la licenciada Luceli Montaño, todo el apoyo, toda la ayuda. Y bueno, pues estamos de, estamos muy contentos porque este año tenemos gente lindísima que va a presentar. Tenemos pues el gusto por primera vez de que esté el doctor Javier Sanz desde la Complutense de Madrid. Tenemos a dos directores, al doctor Guillermo Barreda Murales, que es director de la Facultad de Odontología de San Carlos en Guatemala, y al doctor, a nuestro querido Rolando Peniche de Mérida. Tenemos también, pues desde luego, a personas que están en otras universidades, a los doctores Rodolfo Aguirre, Edwin Milán y Marisa Resines de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos pues a nuestros queridos, bueno, nuestro querido Camilo Duque, que ya lo vi por aquí, tan entusiasta y tan estudioso de la historia de la odontología desde Bogotá, desde la Universidad del Bosque de Bogotá. Y tenemos también a gente muy apoyadora que siempre está con nosotros de otras universidades del interior de la República, como pues Uciel Gutiérrez de la Isla de Zacatecas, y Olivia Marín de Puebla. Y en esta ocasión, como en otras, pues tenemos figuras, pues ya consagradas en esto de las conferencias de historia y de muchas otras, de otras materias, como son el doctor Vicente Cuairán, el doctor Víctor Esponda. Y también tenemos a jóvenes que, pues, que estamos dándoles la oportunidad porque estamos seguros que lo van a hacer muy bien. Tenemos a un recién egresado que es Rodrigo Vargas. Tenemos a un pasante de filosofía y letras que está haciendo su tesis sobre un tema de odontología del que nos va a hablar, que es Alejandro Zárate. Y tenemos a Alfredo Anaya que, además de estarnos ayudando aquí en la logística hoy, pues está haciendo su pasantía en el museo, en la sala de la odontología mexicana, y él también va a hacer una presentación. Y, pues, este seminario, que va a principiar en unos segundos, se lo quisimos dedicar a alguien muy querida, a nuestra muy querida y muy recordada María Teresa Espinosa Menéndez, una maestra de más de 40 años de la facultad, que recientemente nos dejó, pero seguramente, pues, no la imagino descansando en paz, sino viéndonos y mandándonos luz. Ella fue alguien que dejó una huella muy importante en la facultad. Y, bueno, pues, ahora estamos esperando la inauguración por parte de la doctora. Muchas gracias, doctora. A continuación tiene la palabra la doctora Rosalina Huerta, que va a la inauguración del seminario. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Marta, por sus palabras. Y, sobre todo, gracias a todos los presentes y principalmente a Estela Espinosa, hermana de Tere Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a este grupo, a este grupo de universitarios, como ustedes lo han sido, como lo fue Tere en su momento. Es correcto y es correcto lo que la doctora Marta acaba de decir. Tere nos está acompañando desde donde se encuentra y ha sido muy recordada. Es muy querida por todos nosotros y la vamos a tener siempre, siempre presente en todas las actividades que nosotros realicemos. Gracias. La idea fue de la doctora Marta que fuera el reconocimiento para ella en este día, en este seminario, en este seminario número 21, que por primera vez se lleva a cabo de manera virtual. Creo que, o considero, que todos nos estamos subiendo al mismo barco y es que la vida continúa, que tenemos que trabajar juntos. Quisiera mencionar que Luzeli me hizo un discurso muy bonito, pero las cosas que se preparan no son tan bonitas como las cosas que se dicen de corazón. La vida en la universidad, la vida en la facultad de odontología nos está cambiando de una manera vertiginosa. Nos hemos tenido que subir, ahora que sí, que subir al barco y remar con la medida de nuestras posibilidades, aprender de una manera que es impresionante la capacidad que tiene el ser humano para poder continuar con la vida, no nada más la vida personal, sino la vida académica, la vida universitaria, la vida profesional, etcétera, etcétera. Veo gente, es que no voy a decir los nombres, pero Claudia, me da mucho gusto verte, Claudia Martuchelli, me da mucho gusto verte, y así a todos y cada uno de nosotros. La historia de la odontología, no se puede quedar, o sea, este seminario, este seminario que lleva muchos años, este es el número 21, no se puede quedar atrás, y gracias por eso, gracias por el trabajo colaborativo. Acabo de escuchar que no nada más tenemos odontólogos en esta reunión, sino que inclusive alguien de la facultad de filosofía y letras, y esto que es lo que nos indica, y así podemos tener miembros en esta reunión de facultad de filosofía, de la facultad de ciencias políticas, y la prueba es que la doctora, bueno, la licenciada Luceli, no es egresada de la carrera de odontología, ella estudió en la facultad de ciencias políticas, y ha desempeñado una labor verdaderamente impresionante, adaptándose a la mentalidad y a la complejidad de los odontólogos. Yo siento que los politólogos son peor que los odontólogos, pero bueno, cada quien tiene un perfil diferente. Y qué nos está enseñando la pandemia, que todos, todos y cada uno de nosotros necesitamos de este trabajo colaborativo. Eso es lo más grande que ha dejado la pandemia. Y también debemos de darle un homenaje a todas aquellas personas, académicos, alumnos y trabajadores que han perdido a sus familiares durante esta contingencia. Pues vamos, sin más por el momento, agradezco a todas y a todos su presencia. Muchas gracias nuevamente, Estela. Por favor, hazle, participe a los hijos de Tere, a tus sobrinos, de nuestro mayor reconocimiento para nuestra querida Tere. Y sin más por el momento, y siendo exactamente las 10 de la mañana, con 18 minutos, declaramos formalmente inaugurado este evento, que seguro, seguro va a tener un gran éxito. Muchas gracias y felicidades. Bienvenidos todos a nuestra universidad. Muchas gracias, doctora Leiva. A continuación, tiene la palabra la doctora Marta Díez, por favor. Bueno, pues vamos a empezar, pues este ciclo, como es obvio, con alguien, con la doctora Claudia Maya, que nos va a hablar sobre la figura de Tere Espinosa. Ella, pues es especialista en cirugía maxilofacial. Ella actualmente cursa el doctorado en educación superior y es maestra de administración y educación superior en nuestra facultad de odontología. Y bueno, pues ella nos va a hablar, dejo el micrófono en sus manos. Ella nos va a hablar de la figura de Tere Espinosa. Gracias, agradezco la distinción para estar presente en este foro y procedo a compartir pantalla para hablar acerca de una de las personas que son íconos en la vida académica, en la cual actualmente me desempeño. Al igual que el doctor Vicente Coirán, que está a su lado, doctora Marta, ha sido uno de los íconos en la farmacología que ha hecho que uno se enamore acerca del tema. Vamos a iniciar este seminario de historia en la odontología hablando de la maestra María Teresa Espinosa Meléndez. Ella es cirujano dentista, orgullosamente UNAM. Ella fallece el día 13 de mayo de este año. ¿Sí me escuchan bien? Ella fallece el 13 de mayo de este año. Y ella es una cirujano dentista de 43 años de carrera. Tiene 35 años de carrera. Su último nombramiento en la facultad fue profesor de carrera B, titular de tiempo completo definitivo, con un examen de oposición cerrado en el 2013. Hasta la fecha ella se desempeñó en diferentes universidades. Hablar de la maestra María Teresa Espinosa es hablar de ella en su persona y en su profesión, en sus pasiones, porque tenía pasiones por la vida, tenía pasión por su profesión y tenía pasión por las personas. Siempre se caracterizó por ser una persona de una calidad moral, de una belleza íntegra y de una congruencia entre su ser y su hacer. Hablar de ella y de su profesión, necesitamos conocerla. Ella fue una hija admirable, tuvo como padre al doctor Víctor Manuel Espinosa, médico, epidemiólogo, que fue jefe del Departamento de Fiebre Reumática en la Secretaría de Salubridad. Y él hace la elaboración de un libro para prevención de la salud. Él, hasta su último año, en donde la doctora recibe su diploma, siempre la acompañó y la formó, y fue uno de los grandes pilares en la formación profesional de la doctora. Su disciplina, su entrega, su pasión, todo lo que él acompañaba en su capacidad clínica y en su necesidad de ser asertivo en la clínica, hizo que la doctora desarrollara una necesidad de transmitir la farmacología de una manera muy práctica. Es algo heredado a través de la capacitación de su padre. También es importante mencionar a sus hermanos. Afortunadamente, nos acompaña la doctora Estela, cirujano dentista, egresada también de la Facultad de Ontología, pero ella también tiene dos hermanos más, que es la maestra Aida, que ella es licenciada en letras inglesas y además tiene una especialidad. Y su hermano médico. Es bien importante destacar a su hermano mayor, Enrique, ya que él es médico, epidemiólogo, y él se forma en Canadá y trabaja en Estados Unidos actualmente. Es uno de los mejores nefrólogos a nivel internacional representando a mexicanos. Y él, hasta la fecha que la doctora falleció, siempre estuvo al pendiente de interconsultar con ella inquietudes académicas, inquietudes de formación, para poder dar mejor respuesta a la clínica. Siempre integrando la clínica a través del conocimiento de su padre, de su hermano, y siempre interesada en dar la mejor terapéutica de farmacología. El hablar de la doctora es hablar de la fortaleza que tuvo a través, desde que estudió en la secundaria 18, cuando se desempeñó en sus estudios básicos. Conoce a un grupo de maestras que hasta la fecha han tenido un desarrollo social y político, en el cual arraiga una personalidad de entrega, de fortaleza, de fundamentos morales y de desarrollo social muy fuerte, en donde finca muchas de sus actividades y de su pensamiento crítico durante su desarrollo personal. Ella es egresada de la preparatoria número 6, Antonio Caso. A ella le tocó iniciar con el movimiento estudiantil del 68, algo que la marcó para tener siempre presente la justicia hacia los estudiantes, para saberse lo que era la legislación universitaria, ya que ella estuvo durante el movimiento inmersa en todas esas luchas. Y es algo que la forma y le deja huella. Ella es egresada de la Facultad de Ontología de la UNAM en la generación 69-73, titulándose el 19 de octubre de 1973. Hace su desempeño, la vemos abajo del lado derecho, con cabello largo, muy joven y bella siempre. Ella se titula el 19 de octubre de 1973, con la tesis Mantenedores de Espacio, para obtener su título de cirujano dentista. También hablar de ella es, en la Facultad de Ontología conoce al doctor Carlos Guerrero, cirujano dentista, trabajador de la Secretaría de Salubridad, con el que tiene un acompañamiento de pareja por 50 años de amor, en el cual tuve a bien ser recibida en su casa para poder platicar con él, hablar de su trayectoria y cómo los dos como especialistas en el área tenían esa pasión por llevar la farmacología a una forma de entendimiento práctico para poder aportar algo. Y la verdad es que fue uno de los grandes apoyos de la doctora. La doctora tiene dos hijos, Carlos y Luis Enrique, que en paz descanse, a los cuales, de manera a hablar de ella, también es hablar de la madre, que a la vez de que trabaja, también estudia, trabaja, y siempre al pendiente de su casa y de sus hijos. La formación de sus hijos era una de sus grandes pasiones. Académicamente, ella tiene diferentes ingresos en 1981, al cuerpo docente, ya como profesor de asignatura interino, y tiene grandes influencias por el doctor Medina Maldonado. Eduardo Medina Maldonado es uno de los personajes de la farmacología que la consiente, que la descubre, que la apoya y que le ayuda a desempeñarse y a tener esta pasión. El doctor Efraín Campos, que vemos aquí de saco gris, también en el centro de la fotografía, también es uno de los grandes maestros con el cual comparte todas esas inquietudes en la Facultad de Medicina, y con el cual compartimos cátedra en la Facultad de Odontología por muchos años. Que mencionar al doctor Francisco Shiraishi, que también es uno de los amigos y compañeros de cuerpo colegiado, con el cual caminó todo este desempeño académico. La doctora, la maestra María Teresa Espinosa, no solamente tuvo participaciones en la Facultad de Odontología, participó con varios cuerpos colegiados de áreas clínicas, sobre todo periodontología, también hizo un diplomado, también hizo cuatro diplomados, que ahorita les voy a mencionar, pero siempre era muy inquieta y siempre se vinculaba. Uno de los sueños de la doctora era que siempre hubiera un farmacólogo o alguien que se diera a la tarea de hacer prescripción en las áreas clínicas para fortalecer a todos los alumnos y en su formación de prescripción. La doctora también hace un desempeño, bueno, concursa por el Consejo Técnico, en el cual puede participar en una etapa del 1998 al 2002, donde siempre está buscando trabajar con las administraciones de la facultad a la que pertenecemos y obviamente poder aportar siempre lo mejor en sus valores. Ella, muy inquieta, busca hacer la maestría en ciencias del área de la educación médica por la Facultad de Medicina de la UNAM y logra convencer a la doctora Frida Díaz Barriga, uno de los íconos en educación, de ser su tutor, para poder elaborar la tesis Evaluación de Conocimientos sobre Farmacología en alumnos de licenciatura y posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, en el cual se hace su examen profesión, bueno, su examen de titulación de maestría el 23 de noviembre del 2004. Hacer, resumir en pocos segundos la participación académica de la doctora. Ella fue ponente nacional e internacional en diferentes grupos, en diferentes estados, en diferentes universidades, pero ella, la grandeza que tenía es que no importaba si era un alumno, era un aula con cinco alumnos o un auditorio con cien alumnos o un auditorio con mil quinientos ponentes, digo, con mil quinientos asistentes. No importaba el foro, lo importante era su aportación y siempre dar tips, siempre no se quedaba con el conocimiento, le gustaba compartir, le gustaba formar, le gustaba siempre capacitar y siempre estaba pendiente, que si no resolvía una duda en ese momento, lo buscaba y buscaba la persona y siempre era muy atenta para que todos se fueran con un buen sabor de boca y sobre todo con tips para poder hacer un uso y aplicación de la farmacoterapia. Ella hace cuatro diplomados, uno de farmacología en la Facultad de Medicina de la UNAM, ella estudia también diferentes diplomados en la Facultad de Ontología de la UNAM, el diploma de docencia, emergencias médicas y periodontología. Obviamente, ella tiene varias tesis y tecinas dentro de sus autorías, tiene varias publicaciones, escribe el prólogo del libro Endoperiodontología Terapéutica del doctor Salvador Arronis, también es autora del capítulo 6 de Farmacología en Endodoncia y es autora del capítulo 36 de Farmacoterapia Odontológica con la doctora Marta Díaz, de la cual estaba muy, muy orgullosa de ese capítulo en el que había participado porque le parecía que la historia era algo que tenía que denotarse y dejar huella para que los demás, conforme fueran pasando las generaciones, se fuera compartiendo el conocimiento. Su gran obra, o por la cual yo creo que va a ser recordada a través de muchas décadas, va a ser el libro que tuvo a bien realizar con 42 colaboradores, elaborando 57 capítulos en el 2012, es una publicación en la que está la doctora haciendo aquí la presentación en APAUNAM con el doctor Fernández Pedrero y ella fue autora de siete capítulos y coautora de tres capítulos en este libro. Tuvo éxito al grado de que es un libro que se hizo en 2012, se reeditó en 2014 y el último año, en 2019, estábamos luchando porque se hiciera la siguiente edición. Obviamente está también digital, quedó pendiente porque nos ganó el tiempo y la vida, pero bueno, se quedó en el tintero la última edición. Quiero dar un agradecimiento a la doctora Elba Leiva porque en el último año, en los últimos meses, tuvo a bien para todos los que estábamos, tanto para sus hermanos, sus hijos y para, por ejemplo, los compañeros académicos del cuerpo colegiado, el apoyarla académicamente a que la doctora siguiera activa. Estamos en este jurado de AMIC 2019 con la doctora compartiendo espacios académicos. Tuvo para bien siempre atenciones con la doctora Elba y en nombre de la doctora Tere y de la familia de la doctora Tere, también queríamos agradecerle todas sus atenciones, tanto académicas, administrativas, pero sobre todo personales. La doctora Elba Leiva tramita y propone, hace la propuesta de la doctora Tere para la distinción de Sor Juana, del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, el cual desafortunadamente la doctora ya no pudo recibir en vida. Fue recibido por su esposo, el doctor Carlos Guerrero, ahora en 2020, en marzo del 2020. Es un reconocimiento que está hecho para reconocer a las mujeres universitarias desde 2003 con grandes trayectorias académicas y afortunadamente fue entregado a la doctora María Teresa Espinoza Meléndez. La familia es uno de los grandes títulos que tenía la doctora, siempre congruente, siempre cuidándolas. Fue una gran hija, tía, hermana, amiga y sobre todo abuela. Los últimos meses disfrutó ser abuela y disfrutó ser mamá y gran amiga. La doctora, acercándome, para poder elaborar este trabajo tuve que entrevistar a varias personas. Una de ellas fue la doctora Paulín, quien estudió la preparatoria y la carrera con la doctora Leiva y la cual recordaba que siempre tenían intereses personales y cómo caminaron con los hijos hasta ver a los nietos. La doctora Lourdes Eriksen estudió con ella la maestría y también tiene a bien haberme ayudado en la elaboración de este trabajo, sobre todo recordando las hazañas de poder trabajar y estudiar y tener una familia que era una mujer admirable. La Gabriela Delgado Ballesteros, amiga de la secundaria, también ella coincide con que la doctora Tere siempre se mostró congruente, se mostró motivada con su amor a la academia, pero también su amor a la familia y nos comparte también unas palabras reconociendo la pasión de la carrera de la doctora Tere. La doctora Carolina Álvarez de la Cadena es jubilada de la Facultad de Odontología, maestra también de ética y gran apasionada y amiga por más de 57 años de amistad con la doctora Tere. Ella destaca características de la doctora desde que ellas eran amigas desde la secundaria, después estuvieron en diferente preparatoria, pero siguieron siendo, compartieron noviazgos, travesuras, hijos, formación de familia y demás, pero también muchos intereses académicos. Ellas, las dos, fueron académicos de la Facultad de Odontología y ella, pues la verdad es que creo que es de las personas que más extraña a la doctora Tere. Pues no me queda más que agradecer porque tuve la fortuna en vida de disfrutarla como amiga, como maestra y pues todo lo compartido creo que ha sido lo mejor que nos llevamos, sobre todo tenemos el compromiso de seguir su legado, siempre buscando que la farmacoterapia sea algo entendido para los alumnos y para todos los que egresamos, el gran compromiso de seguir aprendiendo. Muchas gracias a la doctora Marta Díaz por la invitación, al doctor Carlos Guerrero, esposo de la doctora, por abrirme su casa, a la doctora Estela Espinosa por siempre estar pendiente, a la doctora Carolina Álvarez de la Cadena, a la doctora Magdalena Paulín, Lourdes Eriksen y al doctor Enrique Edwards por todas las facilidades para poder elaborar este trabajo. La doctora Térez se despidió de mí un día antes y de igual manera con su esposo nos dijo palabras a todos para podernos dar fuerza para poder continuar con ella y algo que decía ella es te quiero, te extraño, pero sin deudas. Hay que seguir con la vida y hay que seguir adelante y pues la vamos a extrañar, descansen en paz. Un goya por la maestra María Teresa Espinosa Meléndez. Gracias, doctor. Le cedo el micrófono, doctora Marta. Claudia, muchísimas gracias. Creo que fue muy emotivo, nos hiciste un nudo en la garganta. Muchísimas gracias. Aquí está tu constancia, creo que es Vanessa la que va a leer tu constancia. La Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Odontología otorga la presente constancia a Claudia Maya González Martínez por su participación académica con la conferencia María Teresa Espinosa Meléndez y su paso por la Facultad de Odontología UNAM impartida en el 21 Seminario de Historia de la Odontología, Tópicos de Historia de la Odontología Virtual. Atentamente, por mi raza, hablaré el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 26 de agosto del 2020, doctora Rosa Elba Leiva. Gracias, doctora. Doctora Marta, si quiere continuar, por favor. Sí, bueno, pues creo que me toca a mí. ¿Alguien me va a presentar? Sí, pero... O ya, ya estoy muy presentada. No, 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 voy a presentarla, claro que sí. Este, bueno, pues a continuación la jefa del Departamento de Historia, quien es académica e investigadora adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, cirujano dentista de formación con especialización en odontopediatría e historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras. Además, ha sido galardonada con los premios de Juana Inés de la Cruz en el 2005 y Margarita Chorney Salazar en el 2017 y es autora de diversas publicaciones en el ámbito de la historia. Doctora, adelante, por favor. Abrimos su micrófono, por favor. Sí, esto es un tema de historia aparentemente reciente, pero vamos a hablar de un congreso que tiene cerca de 40 años, no, perdón, cerca de 50 años de haberse efectuado. El congreso número 15 mundial de la Federación Dental Internacional que fue en octubre de 1972. Pues, como todos, esta es la historia de un gran esfuerzo. Lo hicieron verdaderos gigantes de la odontología porque eso se veía como imposible. Hacer un, el primer congreso en Latinoamérica de la Federación Dental Internacional que siempre habían sido, pues, en países europeos, era realmente una verdadera hazaña. Y no olvidemos que nuestra historia es nuestra identidad. Pero, pues, mencionaré en unos segundos qué es la Federación Dental Internacional. Es una de las más antiguas organizaciones internacionales de profesiones sanitarios y es la voz autorizada e independiente de la profesión dental. Representa más de 200 asociaciones dentales y engloba a más de un millón de dentistas. Tiene su sede en Ginebra, Suiza. La FDI se fundó en París en el año de 1900 como Federación, bueno, Federación Dental Internacional y está dirigida por un consejo que se elige en una asamblea general anual. Les muestro la propaganda de los congresos. Antes eran cada cuatro años los primeros. Después, pues, se hicieron cada año. Este es el de Buenos Aires en 2018, en el de San Francisco, California, en el 2019. En el 2020, por obvias razones, no hubo congreso. ¿Qué es la Asociación Dental Mexicana? Porque es un congreso, el que estamos hablando, que es organizado por la Asociación Dental Mexicana que se fundó en 1942 y hasta 1946. Desde entonces pasó a ser parte del filial de la Federación Dental, de la FDI. Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes. Pues todo esto empieza en Estocolmo, Suecia, en la reunión número 53, donde un grupo de cirujanos dentistas, todos de la Asociación Dental Mexicana, empezaron pláticas, pero pláticas se veían muy, muy lejano para poder obtener la sede del congreso. Un año después, en San Francisco, California, en la reunión 54, pues se hace ya una petición formal, la hicieron muchos países, para llevar a cabo el congreso en México. Ese mismo año se empiezan gestiones para obtener el congreso y es el doctor Raúl Miranda, Francisco Raúl Miranda y el doctor Roberto Ruff, el primero presidente de la ADM y el segundo representante ante la FDI que hicieron estas peticiones. Un año después, en Viena, Austria, se escuchan las proposiciones de España, Grecia y la de México para realizar este congreso y, pues, favorablemente, lo obtuvo México a través de los representantes que estaban ahí, que era entre ellos el doctor Guillermo Riquelme Cires, un personaje realmente muy notable. ¿Cuáles fueron ya los primeros pasos en firme que vino en 1967 el doctor Gerald Lederman, que era el secretario entonces del FDI, visita México y tiene una cita con el entonces secretario de Turismo, el expresidente Miguel Alemán. Pues Lederman vino a ver realmente si esto funcionaría porque México, para la FDI, pues era un país muy remoto, pues un país folclórico, un país latinoamericano, pero, pues, pintaba muy poco la odontología nacional. Los doctores Jorge Alemán, que entonces era el presidente del ADM, y los doctores Guillermo Riquelme, José Oinic y Roberto Ruff y Jorge Schwartz asisten a este congreso en París. Y en la Embajada de México se hace un precioso cóctel al que es invitados todos los miembros de la mesa directiva y a los principales, pues, los principales cabezas de la odontología mundial. Es un cóctel que se da en el restaurante Maxims y por parte de la Embajada. El primer, el presidente del Congreso, pues tenía que ser Enrique C. Aguilar, es la gran figura de la odontología del siglo XX. No es solo opinión mía, pero es, pues, el dentista de mayor impacto en el siglo XX en México. Él dijo estas palabras, honra a México que nuestra proposición haya sido discutida y aprobada por unanimidad de votos en el congreso celebrado en París, distinción que honra también a todos los pueblos latinoamericanos. La ADM, conjuntamente con la FDI, les corresponde toda la organización de este congreso. El Comité Organizador Mexicano estuvo formado por Enrique C. Aguilar como presidente, Guillermo Riquel, mi vicepresidente, Jorge Schwartz, secretario general, Abraham Chizikowski como tesorero, y, pues, había muchísimas otras, muchísimas otras comisiones que las tuvo el doctor Roberto Ruff, Roberto Sánchez Goodworth, José Oinik, todos ellos eran en ese momento las grandes figuras de la odontología nacional. en 1968, se reúnen en Suiza, perdón, en Bulgaria, y acuden los doctores Schwartz, Roberto Sánchez Goodworth, y se montó un stand con la bandera de México y la información sobre el congreso del FDI y una exposición de piezas prehispánicas con trabajos dentales, mapas, información. tendré que decirles que sí sorprendió a todos los asistentes estas piezas arqueológicas que fueron aquí presentadas y hubo un cóctel para la delegación. Pues, ¿cuál era el reto? Era un reto enorme. Por primera vez en un país latinoamericano se presentaría ¿cuál sería? Estos son los dilemas que enfrentaba este comité. ¿Cuál sería el número aproximado de asistentes cuál sería el número de empresas que quisieran participar en la exposición comercial y de dónde vendrían los recursos? Estamos hablando realmente de cantidades grandes. Se recomendó, era realmente una cosa importantísima, tener un contacto directo y estrecho con todas las diferentes asociaciones mundiales, asociaciones dentales mundiales, con la presencia y tener presencia en todas estas reuniones y poner stands con información y, por supuesto, hacer propaganda en todos estos congresos. Abajo estamos viendo una preciosa fotografía del entonces presidente de México, licenciado Luis Echeverría Álvarez, que está, toma del brazo al doctor Aguilar. La fotografía nos dice muchas cosas, nos habla pues de un reconocimiento a la odontología a través del presidente de estas, esto se tomó ya en el Congreso y está del otro lado el doctor Fermín Reigadas que le está explicando al presidente y está atrás el doctor Francisco Miranda, también una gran figura de la odontología nacional y el presidente está muy contento, hizo un recorrido, realmente se tardó varios minutos en ver y preguntar muchas cosas del stand comercial, muchas cosas sobre la odontología, solamente una vez, solamente una vez después de este, de esta inauguración por el presidente, el doctor Cuairán que todo lo sabe, me acaba de decir, que en 1982, o sea, 10 años después de este Congreso, fue el doctor, el presidente de México que entonces era el presidente José López Portillo, asistió a inaugurar un Congreso, son las únicas dos veces que nosotros recordamos y esto pues honra a la odontología y pues nos, es un informante de muchas cosas. Había que apegarse entonces a las sesiones aceptadas por un comité en Bulgaria, aquí hay algunas fotografías de todos los congresos internacionales a donde asistieron, estamos viendo al doctor Enrique Aguilar que iba a todos ellos, al doctor Riquelme, al doctor Abraham Chisikowski y tendré que decirles que todo esto pues era por sus propios recursos, por supuesto, fueron a Japón, a todo el mundo a estos congresos y a las reuniones del FDI hacer propaganda porque este Congreso de México teníamos que quedar muy bien. Hubo también reuniones, múltiples reuniones con las principales autoridades, aquí lo estamos viendo, entonces se llamaba regente de la ciudad y el licenciado Octavio Sentíez, están aquí pues los, la mesa directiva de este Congreso entrevistándose con él, había que tener muchas cosas arregladas y que el Congreso no fallara en ninguna cosa, están viendo también al secretario de Salud que entonces era el doctor Jorge Jiménez Cantú. Aquí hay una reunión en donde viene el, pues ahí están los nombres de las personas que estuvieron, esta es una nota que salió en el periódico en donde se informa a la prensa cuáles son los avances de este Congreso. Estos son los artífices, están los miembros del comité del FDI y están pues el doctor Chisikowski empezando del lado izquierdo el doctor Schwartz, dos personas del FDI, después se sigue el doctor Ruff, otra persona del FDI y sentados al frente está en medio el doctor Enrique C. Aguilar, junto está el doctor Riquelme y después el doctor José Oinik que son de los organizadores junto con miembros de la FDI. Aquí están pues en el momento de hacer la presentación al Congreso el presidente, el doctor Enrique Aguilar. Aquí está pues ya en la el momento de la inauguración vienen caminando con el presidente de México, está el el presidente de la Asociación Dental Mexicana, doctor doctor Castro Cue, está el doctor Francisco Miranda, el doctor Aguilar, el doctor Reigadas, el doctor Chisikowski por detrás. Durante cuatro años en el edificio del ADM hubo reuniones semanales, pero no solamente se reunían en ese día, no solamente era el trabajo de la semana, sino toda la semana habían hecho todos los todos los de las comisiones, un trabajo realmente muy intenso. En otro salón se reunía el comité de damas que también tuvo un trabajo enorme porque se organizaron muchísimas visitas a los lugares arqueológicas, a los se hicieron muchas extensiones para que todos los que vinieron con sus familias pudieran hacer extensiones a muchos lugares de México. El comité estudiantil también se reunía porque tuvo un papel muy importante, todos ellos eran estudiantes de la ahora Facultad de Odontología. Los comités de trabajo se integraron con una gran cantidad de socios del ADM, muchos de ellos profesores de la Escuela Nacional de Odontología, aquí están los nombres de algunos de ellos, de los que pues pude recordar que estaban entre muchos otros. En el momento de la inauguración sabemos, se lee una lista de las 72 naciones que están presentes, aquí vemos cuántos delegados vinieron de cada nación, vemos un número muy nutrido de alemanes, de Canadá también vinieron muchísimos, fueron 72, 72 países, ustedes pueden ver ahí cuántos, de México 50 años atrás, el número es enorme, ahorita pues son muchísimos más los que acuden, pero vamos a recordar que esta reunión bueno pues fue hace 50 años. ¿Cómo fue el programa científico? Bueno pues el tema general fue prevención y se hicieron cinco subtemas que fue prevención de la caries dental, prevención en relación con la odontología restauradora y protésica, prevención en enfermedades parodontales que así se llamaba antes las enfermedades periodontales, prevención de maloclusiones y anomalías dentofaciales y el papel de la nutrición en la odontología. A cada tema se le asignó una mañana de los cinco días del congreso, cada tema fue dividido en cinco subtemas y se invitaron las 25 personalidades de la odontología mundial para que lo desarrollara. Hubo algo muy importante también la que se llamaba ALAFO que era la Asociación Latinoamericana de Facultades de Odontología estaban representadas 90 escuelas de odontología y por primera vez se reunieron hubo varias varias sesiones y cada uno de ellos presentó sus programas de estudio y ahí se pusieron a observar y estudiar las coincidencias y bueno pues las diferencias hubo dos sesiones de un día completo acerca de de todo este tema el total entre conferencias y mesas redondas y películas fueron 498 lo que se presentó en el congreso una parte de estos trabajos con traducción simultánea a los cuatro idiomas oficiales inglés, francés, alemán y español y por primera vez se incluyó también en muchas sesiones el japonés por primera vez en un congreso casi todos los trabajos fueron evaluados por un comité de especialistas del tema y fueron calificados como buenos regulares excelentes buenos regulares y malos y de esta manera 49% fueron excelentes 44 buenos 5% regulares y solo el 2% malos estamos viendo abajo dos de las grandes figuras de la odontología de entonces y del congreso el doctor Fermín Reigadas que tendré que decirles que era realmente un genio para la traducción simultánea él vio todo lo de la traducción simultánea y el doctor Enrique Aguilar que estuvo pues presente en nuestra odontología hasta los 97 años que fue su muerte gracias gracias a él fue el que invitó al presidente Echeverría muchos de ellos bueno pues eran los dentistas de los presidentes y de los grandes personajes entonces ¿cuáles fueron los logros de este congreso? bueno algunos fueron mostrar el buen nivel de la odontología mexicana pues a la odontología mundial establecer lazos permanentes con facultades y escuelas y asociaciones dentales de 71 países del mundo se consiguieron becas de posgrado y seminarios para congresos para estudiantes y cirujanos dentistas mexicanos para que fueran a muchas partes del mundo se mostró el liderazgo de la odontología nacional y que 3902 cirujanos dentistas nacionales obtuvieran obtuvieran muy valiosa información de lo que sobre odontología se hacía en ese momento en todo el mundo y mostrar a los congresistas y a sus acompañantes la enorme riqueza de la cultura mexicana lugares y tradiciones este exitoso congreso sentaría las bases para los futuros congresos nacionales e internacionales que se harían en México muchas gracias 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 doctora marta a continuación sigue la presentación del doctor vicente bueno pues me honra me da muchísimo gusto presentar al doctor vicente cuairán que siempre ha estado con nosotros desde los desde nuestros primeros congresos y que nos presenta realmente trabajos muy notables el que nos va a presentar ahora yo sé que es un trabajo que si lo presentara completo él se mete a fondo a la investigación pues serían varias horas pero nos va a hablar de los libros de anatomía que cambiarían el rumbo de la medicina el doctor vicente cuairán es el jefe desde hace 39 años es el jefe del departamento de estomatología pediátrica del hospital infantil de México Federico Gómez es cirujano maxilofacial es ganador entre muchísimos otros premios del premio nacional Margarita Chorné en el año 2013 doctor cuairán muchas gracias muchísimas gracias Marta Marta es la fundadora y en alma vida y corazón del departamento de historia gracias a ella pudimos emular a la facultad de medicina en tener un digno departamento sobre historia el padre del positivismo augusto com decía que no se puede estudiar una ciencia si primero no se estudia su historia y claro pues agradezco ante toda Marta el que desde hace 21 años deposite su confianza en nosotros para diversas presentaciones alrededor de los temas de historia desde luego agradecer a la directora de la facultad yo egresé ahí ya pronto cumpliré pues 40 50 años de egresar de nuestra facultad a la doctora Leiva que sin su apoyo el departamento de historia no no funcionaría y ese apoyo decidido que a lo largo de los años de 20 años de los directores los de la facultad ha tenido la doctora Curi y compartir un foro con gente tan entrañable como el doctor Víctor Esponda como la doctora Maya que fue su profesor en el hospital infantil de México acompañar a la doctora Ochoa y sobre todo me enorgullece mucho compartir este foro con el doctor Barreda que al igual que yo pues tuvimos el placer y el honor de estudiar en la catedral de la cirugía maxilofacial mexicana que es el hospital Juárez y pues él ahora es el director de la facultad de Cana de Centroamérica la primera universidad centroamericana la universidad de San Carlos en Ciudad de Guatemala que además he tenido el gusto de estar en el antiguo edificio de la ciudad de Antigua que es un edificio verdaderamente maravilloso pues de hace cuatro cuatro siglos ¿por qué hablar sobre los libros de anatomía? los libros de anatomía son los que que determinaron el verdadero rumbo de la de la medicina el interés por la anatomía no nomás nace desde el punto de vista científico sino nace del interés de los artistas para que su reproducción artística sea de excelencia y sea extraordinaria el gran cirujano del renacimiento Guillermo de Saliceto decía sin bases anatómicas el arte de cortar y de cauterizar no es cirugía entonces empieza a haber un interés estricto por la anatomía de los médicos especialmente de los cirujanos que en un principio no se consideraban como médicos sino simplemente había una separación entre las dos grandes áreas de las ciencias de la salud la medicina y la cirugía ¿qué pasaba en la antigüedad clásica? ¿qué textos formaron parte y cambiaron el rumbo de la medicina? desde luego el primer hombre científico de la historia después de Tales de Mileto se considera más en las ciencias de la salud Aristóteles Aristóteles con su libro Historia Animalium empieza a describir los aspectos anatómicos de los diversos en su libro Historia Animalium y de ahí a la escuela de Alejandría poquito después con Herófilo y su presa Erisístrato de Cos en la misma isla donde trabajó Hipócrates fueron los grandes maestros pero sus libros sus textos como tales están muy disgregados pero el que ya integra en textos con gran trascendencia pues es el gran padre de la medicina junto con Hipócrates Claudio Galeno y en su libro sobre el arte de la curación ya se puede considerar como un texto de aspectos anatómicos y de ahí damos el brinco a la edad media que todo mundo ha criticado como una edad de oscurantismo pero de ninguna manera podemos pensar en ello vean más o menos los libros los textos las descripciones e ilustraciones de la anatomía es evidente que esto no refleja para nada la realidad más podrían pensarse en caricaturas para los niños actuales en el manuscrito de Asmol del siglo del siglo XIII y qué es lo que determinó el verdadero cambio y en el rumbo de la medicina el primer gran punto de giro en la historia de la anatomía y de la medicina es la creación de la escuela de Padua que no solamente es la forjadora de pensamiento médico sino también científico moderno de ahí se irradió a toda Europa el conocimiento médico imagínense ustedes aquí en estos cuantos egresados estudiantes de la universidad de Padua las egregias figuras de la ciencia no nada más de la ciencia médica sino de la ciencia en general Fra Castoro Copérnico Vesalio Colombo Falopio Mauricio de Acuapedente Galileo Harvey Morgani todos estos fueron egresados de la universidad de Padua el segundo punto de giro punto de inflexión para la anatomía humana es una bula que el Papa Bonifacio VIII prohíbe no las disecciones que siempre se le ha achacado a la iglesia católica de que se prohibieron las disecciones no lo que el Papa prohibió que los grandes jerarcas europeos que iban a pelear a las cruzadas y morían en las cruzadas simplemente prohibía que los destazaran para regresar el cuerpo más fácil en pedacitos que todo el cuerpo completo de hecho fíjense la Bulles Edith es promulgada en 1299 y la primera disección pública que hace Mondino en Bolonia la hace simplemente 16 años después no podemos hablar de prohibición y surge el primer libro ya de anatomía como tal la anatomía del cuerpo humano editada en Venecia en 1493 por Mondino de Luisi este se le considera el primer libro de anatomía como tal y brincamos a la época del renacimiento y surge el tercer punto de giro punto de inflexión y cuál es ese cambio que se da cuando se Gutenberg diseña la primera imprenta de objetos móviles Gutenberg al idear la imprenta logra que los libros ya no sean nada más manuscritos sino que se produzcan para el bien de toda la ciencia en ese momento y llegamos que el que sería el cuarto punto de inflexión los dibujos de Leonardo da Vinci de 1505 pero en realidad este no es un punto de giro lástima es una desgracia para la ciencia que el una desgracia para la ciencia médica que da Vinci no haya podido publicar como tal estos dibujos quedaron guardados en el castillo de Windsor descubiertos en la biblioteca en 1920 lo cual pues en realidad a pesar de los avances estos avances no existieron y viene el cuarto punto de giro que es la ruptura del paradigma el año maravilloso de 1543 Copérnico escribe su libro de astronomía y Vesalio su primer gran obra magna de anatomía el humani corporis fábrica la fábrica del cuerpo humano en este mismo año se producen los dos libros de ciencia las ciencias exactas y las ciencias biológicas más importantes de la historia de la ciencia el libro de Vesalio con dibujos de Van Calcar inclusive algunos de Tiziano es el punto de partida para que en siete libros la anatomía cambie de giro todos los conceptos galénicos fueron tirados por tierra galeno gran anatomista con muchos conceptos erróneos pero hay que reconocerle que sus conceptos nada más duraron trece siglos y luego vienen las demás obras del renacimiento los grandes anatomistas la obra de Eustaquio donde es el primero que escribe un texto sobre dientes el libelo de los dientes la obra de Colombo de Cremona que desgraciadamente iba a ilustrar Miguel Ángel pero por aspectos pues no políticos sino artísticos porque el papa Pablo II lo jala a Roma para que pinte el juicio final después de haber picado pintado el techo de la cistina el otro gran anatomista del renacimiento Gabriel Falopio con sus observaciones anatómicas ya producidas en los albores del siglo XVI y llegamos a la época de los 1600 la época del barroco donde se producen grandes obras de anatomía todos conocemos el seno maxilar como el antro de Heidmore curiosamente esto los fue descrito por Heidmore en 1651 pero fíjense cómo es que Da Vinci que lo había propuesto vamos lo había mostrado en sus dibujos 150 años después pues no se le llama el antro de Da Vinci porque sus dibujos anatómicos quedaron relegados y no fueron publicitados ni fueron editados Bartolini el autor de la reforma anatómica un médico danés que a él le recordamos los conductos de las glándulas salivales concretamente las sublinguales o el libro de Thomas Wharton adenografía que describe el conducto que lleva su nombre de las glándulas sublinguales y submaxilares o de Nils Stinson ahora se le llama el conducto de Stenon pero es Stenon porque es la latinización de su nombre que es Stenonensis por eso se le llama el conducto de Stenon pero quien le nombre el conducto de Stenon es todavía más más correcto los dos grandes neuroanatomistas Thomas Willis el del polígono de Willis cuyos grabados del cerebro los hizo el gran arquitecto Christopher Wren el autor de la iglesia de la catedral de San Pablo en Londres y el libro ópera médica de Silvio que describe su famosa cisura de Silvio del cerebro y pasamos a la época de la ilustración estamos hablando de los años 1700 ilustración porque todo es a la luz de la razón es la época que la revolución francesa marca como pauta para seguir adelante y el gran libro de la ilustración son las tablas del cuerpo humano del esqueleto y de los músculos de Albainus con dibujos extraordinarios y además con un sentido artístico maravilloso vean este esqueleto que tiene un rinoceronte atrás que hace un rinoceronte no sé pero el dibujo es verdaderamente bellísimo y luego viene William Hunter hermano de John Hunter escribe su anatomía escribe su anatomía del útero grávido y vean nada más los famosos dibujos de Rindig algo verdaderamente extraordinario pero este libro no fue dirigido a los médicos sino a las parteras del hombres que a la fecha siguen siendo importantísima su labor en el Reino Unido y el hermano John Hunter el padre de la cirugía experimental escribe el primer libro formal sobre el diente humano se llama Natural History of Human Teeth Historia Natural del Diente Humano y llegamos al siglo XIX donde ya los textos de anatomía adquieren una importancia extraordinaria y son la base de las escuelas de medicina el primer gran libro es el de John Bell que son grabados que explican la anatomía de los huesos los músculos y las articulaciones y ya empieza la anatomía a mezclarse con los conceptos quirúrgicos lo que la histología es a la patología o la fisiología la medicina interna pues obviamente es la anatomía a la cirugía este libro de Bell cuyas ediciones facsimilares podemos apreciar es verdaderamente con unos dibujos extraordinarios la escuela francesa es liderada por Burguerí Burguerí escribe un tratado completo de la anatomía del hombre y de la medicina operatoria al margen les podría decir que esta traducción en inglés de Atras of Human Anatomy and Surgery la tiene editada recientemente la editorial alemana Taschen en su colección de Taschen Universalis y la pueden conseguir en cualquier librería de prestigio con dibujos verdaderamente maravillosos este de las fauces donde se puede ver la lengua y el paladar con las arcadas dentarias es verdaderamente monumental o las descripciones de los esfenoides o del cuello y viene un libro que ha trascendido su fama pero básicamente a través de la televisión estadounidense Henry Gray con los dibujos de Carter logra una obra extraordinaria que se convierte en el libro de texto del resto del siglo XIX y principios del XX que es anatomía descriptiva y quirúrgica publicado en Londres a émulo de esta anatomía de Gray el programa estadounidense de médicos que se llama Gray's Anatomy está nada más que Gray's con E está basado precisamente en este gran libro de Henry Gray con dibujos ya muy específicos y muy detallados menos artísticos pero más precisos en forma científica y a mediados de siglo también se produce esta obra extraordinaria publicada en Alemania de anatomía atlas de anatomía topográfica al cadáver lo cortaba lo que nunca explican en los textos que describen esto cómo es que cortaron a una mujer embarazada pero bueno está cortado en cortes axiales coronales y sagitales y es muy ilustrativa pero con poco sentido quirúrgico porque nunca vemos así el organismo humano y llegamos a los textos de anatomía contemporáneos esto el primer gran texto pues a la doctora Curia Milla varios de los que están en el foro nos tocó estudiar anatomía en esta obra de cuatro tomos que era el testigo claro ya traducido al castellano por editorial Salvato pero esta es la obra que marcó la pauta de la anatomía contemporánea con dibujos de una precisión anatómica extraordinaria y los dibujos de David Dupré el otro gran libro del siglo de la anatomía contemporánea es su su contraparte también francesa el libro de anatomía humana descriptiva topográfica y funcional de Henri Rubier este libro también nos muestra dibujos de una precisión y en algunos casos yo diría más precisos o más entendibles y didácticos que el testigo mismo y luego en Estados Unidos la contrapartida de los libros europeos fue el libro de Grant de Boldier Grant que se llama Atlas de Anatomía este libro se constituyó en el libro de texto en las escuelas estadounidenses de medicina durante pues prácticamente la segunda mitad del siglo XX hasta que vean también sus dibujos extraordinarios hasta que aparecieron los libros de Netter que ya los veremos en un segundo en Europa el doctor Hollingsher en Alemania escribe este libro ya la traducción al inglés anatomía para cirujanos que en la edición inglés Zahola fue editado en Nueva York en el año 1968 con unos dibujos sencillos pero con una un sentido didáctico extraordinario el cirujano que no tenga como referencia Hollingsher es un cirujano muy cojo en sus aspectos de conocimientos anatómicos y también en Estados Unidos no en Estados Unidos perdón en Norteamérica en Canadá el doctor Moore que escribió también un libro extraordinario sobre embriología escribe su libro que se llama anatomía clínicamente orientada que es verdaderamente una joya ¿por qué? porque le da un sentido clínico le da un sentido práctico y mucho más didáctico que estudiar la simple anatomía descriptiva por buena que sea de testigo este libro se sigue editando inclusive ediciones en español van en la octava edición y es una joya didáctica vean los dibujos siempre con un sentido un sentido clínico aplicando la anatomía el dibujo de anatomía y la parte clínica y llegamos a un hombre monumental este hombre Frank Netter era había estudiado en la Universidad de Nueva York y artes plásticas y un gran dibujante pero luego estudia medicina y con esa preparación tan importante logra producir a través del patrocinio de la farmacéutica Siva Galli una colección de libros de anatomía que se resumen en unos dibujos a la acuarela tanto anatómicos como clínicos y patológicos verdaderamente extraordinarios de una belleza sin par y llegamos a la era que todos vivimos este seminario pues simplemente no se podría dar si no estuviera en la era digital y la era digital comienza en finales del siglo 19 con la descripción del descubrimiento de los rayos X que serán unos rayos catódicos que como no sabía cómo llamarles Redgen en la Universidad de Wurzburg pues sencillamente les llama rayos X porque no tenía un nombre especial y a partir de entonces el otro gran salto lo da en Hounsfield cuando pues y descubre no descubre da las bases para el establecimiento de las tomografías computarizadas a bases de cortes radiológicos y luego dos todos premios Nobel los cuatro y los creadores de la resonancia magnética en 1977 ellos no eran médicos Lauterburg y Mansfield eran ingenieros y llegamos a este sistema planeado en la Universidad de Heidelberg la primera gran universidad alemana que se llama anatomía para iniciados y esta anatomía la lleva a cabo a través de un sistema que se llama la plastinación a través de de ceras donde diseca en forma extraordinaria con gran precisión y gran fidelidad las estructuras del cuerpo humano y llegamos al último y quinto punto de giro punto de inflexión en los textos de anatomía y este punto es de human de visible human project que es el proyecto del cuerpo humano visible en 1988 lanzado por la Universidad de Colorado donde lo que se hace es un cuerpo humano de un hombre de una mujer lo digitalizan completamente y a través de mil ochocientos setenta y dos cortes de un milímetro de distancia con un crío macrotomo logran imágenes digitales de altísima resolución y es una forma maravillosa de aprender anatomía algo similar a esto es un orgullo que lo tenga la facultad de odontología de la unam es verdaderamente podría yo decirles ya no se necesitan cadáveres que disecar con esto y con una mayor claridad los alumnos tienen la posibilidad de verdaderamente aprender la anatomía real del cuerpo humano y luego en el año dos mil ya de esta de este siglo Thomas McCracken con su nuevo atlas de anatomía humana logra producir imágenes al detalle en tercera dimensión del cuerpo humano obviamente digitalizadas donde pueden observar en estas cartas que le llama él el sistema cardiovascular tanto pues arterial como venoso o en este caso de osteología como desmembra o separa los huesos del cráneo y vean ustedes las imágenes esta imagen del corazón que ustedes ven no es un dibujo del corazón es el corazón que a través de la digitalización logran tener imágenes extraordinariamente no nada más bellas sino con una fidelidad absoluta o esta imagen del ojo donde podemos ver los músculos la inervación la irrigación del ojo sí con el nervio nervio óptico y esto nos permite una gran capacidad de estudiar la anatomía y dentro de ya la era digital desde 1994 hasta que ya llega a su máximo en el 2010 Google Laboratorios idean un sistema que se llama The Psygote Body Tercera Dimensión un visualizador de la anatomía y en dos minutos quiero que vean este video a ver si logramos que capten ustedes el sonido de cómo hoy deben estudiar los estudiantes anatomía selecciono La estructura y su contenido es su contenido. Seguirá el nombre de la estructura con el nombre de latin. Seguirá el nombre de la estructura. Seguirá el icono de la definición. El icono de la estética proporciona una lista de información de la patología. El icono de la speaker, disponible en inglés, es un pronunciamiento. Seguirá el icono de la estructura de la estructura de la estructura. O seleccionará el icono de la estructura con toda la estructura de la estructura de la estructura. Para aprender a la estructura de la estructura dentro del sistema, seleccionará el carrito y viewa la hierarca. Usa la tool de Isolación para ver todas las estructuras en una estructura. Los iconos de la app's content box link los modelos de la estructura de la estructura. and relationships. Select a muscle and the pin icon links to 3D models that show origins and insertions, innervation and blood supply, and muscle actions. All are interactive 3D models. Select a bone and the landmarks icon links to a 3D model that highlights key areas of each bone. Toggle between landmarks and surface area markings to study surface areas of attachment, and select pins to add 3D models of the attaching muscles. Individual teeth also link to additional views. Use the tooth icon to study, blood supply and innervation, cusps, fossi, and surfaces, and microanatomy. From the cerebrum, access motor and sensory area maps and information. From the skin, access dermatomes and descriptions. Y ya el culmen de el estudio anatómico son los libros de el médico visual, de un griego estadounidense, Alexander Searas, que a través de la Universidad de Yale, en su escuela de medicina, en el año 2012, logra imágenes entre digitales y imágenes de dibujos, editar los libros más famosos hoy en día de anatomía. Este libro sobre la arquitectura y diseño del hombre y la mujer, dice las maravillas del cuerpo humano, la revelación de las maravillas del cuerpo humano, tiene una gran cantidad de libros extraordinarios sobre anatomía, todo digital, donde evidentemente el estudio de esta ciencia inicial de cualquier área de la salud es mucho más comprensible. Vean estas imágenes de cómo entra el humo a los pulmones a través del tabaco. Son imágenes digitalizadas reales. Y ya para terminar, yo les podría decir un pensamiento de Tomás Bartolín, el gran anatomista de la época del barroco, el descubridor de los conductos de las glándulas salivales submaxilares, que decía sin libros, Dios está silencioso, la justicia dormida, las ciencias naturales detenidos, detenidas, la filosofía coja, las letras mudas y todas las cosas envueltas en heladas tinieblas. Y el gran escritor italiano y semiótico Humberto Eco, el autor del Nombre de la Rosa, en su ensayo con Jean Paul Carrier sobre Nadie acabará con los libros, decía, el libro es como la cuchara, el bartillo, la rueda o las tijeras. Una vez que se han inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro ha superado la prueba del tiempo. Quizás evolucionen sus componentes, quizás sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es un libro. Y con la imagen del resumen que entre la ciencia y el arte y la anatomía que pintó Rembrandt en 1632, la lección de anatomía del doctor Tulip que se encuentra en el Museo Mauricios de la Haya, estamos por terminada esta plática agradeciendo a ustedes su atención y muy agradecido de haber permitido, de haberme permitido compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias, doctora Leiva. Vamos a hacer entrega de la constancia del doctor y de la doctora. Adelante, Vanell. La Universidad Nacional Autónoma de México entrega la constancia a la doctora Marta Victoria Díaz Gómez por su participación académica con la conferencia Historia de un Gran Esfuerzo, Congreso del FDI en México, 1972. Gracias, doctora Marta. Perdóname, hija. Ya no me veo aquí. ¿Quiere decir que no me están viendo o sí? Sí. Está cerrado el video. ¿Qué le hago? ¿Aquí? A ver, ¿dónde? ¿En dónde? Seguimos con la constancia del doctor Vicente. Sí, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología, otorga la presente a el doctor Vicente Coairán Ruiz Díaz por su participación académica con la conferencia Los libros de anatomía que cambiaron la historia de la medicina. Gracias, doctor. Bueno, pues... Seguimos con la sesión de preguntas y nuestros saludos por parte de todos nuestros ponentes. Sí. Bueno, pues yo me voy a permitir leer los comentarios que han llegado tanto por el chat de Zoom como por el de Facebook. Bueno, pues la doctora Estela Espinosa dice, muchas gracias, doctora Claudia, doctora Leiva, doctora Díaz, por sus manifestaciones de reconocimiento. A nombre de toda la familia, agradecemos sus atenciones para mi hermana. Un gran abrazo. El doctor Camilo Duque manda saludos a la doctora Marta y agradece su presentación y le envía un abrazo. La doctora Isa Ávila dice, doctora Marta, muchísimas gracias por esta presentación. Me remonta a mis años de estudio en la facultad. Gracias. La doctora Patricia Díaz-Cope nos dice, felicitaciones, historia que no se platica, escribe, fotografía y se transmite por medio de las TICs. Se olvida. Gracias a la doctora Elba y a la doctora Marta. La doctora Claudia Maya dice que siempre es un placer aprender del mejor del doctor Cuairán. Alma Zárate dice que, wow, la evolución de la anatomía y su percepción a través de la historia en la innovación. Nos pregunta Brenda Biel, ¿cuál es el nombre del programa, doctor, del que presentó el video? El nombre del programa. Ajá, del video. Del video es Psygote Body S-Y-G-O-T-E Body 3D Anatomy Visualizer. Gracias, doctor. Y tiene todo el cuerpo humano. Presentamos un fragmento pequeño de cabeza y cuello y con dirección específica para la parte estomatológica. Y es verdaderamente fascinante. Hoy los alumnos de odontología de muchas universidades, pues este es su actual libro de texto, aunque no esté impreso en un papel, como decía Humberto Eco, pero creo que es la forma más didáctica del aprendizaje hoy en día, junto con lo que tiene la Facultad de Odontología en el anfiteatro, que es el visualizador del cuerpo humano. Doctor Cuairán, tenemos varias preguntas para usted. Una es del doctor Rubén Hernández. Desea saber, ¿desde cuándo se utiliza el término anatomía? Desde siempre. El término anatomía es quizá desde la época de Aristóteles, o sea, o de Hipócalas, cuatro siglos antes de Cristo, o sea, 25 siglos atrás. Jorge Sebastián dice, doctor Cuairán, excelente presentación. Una pregunta, ¿qué opina de que en el estudio de la anatomía actual ya no es que han visto el uso de epónimos para nombrar estructuras anatómicas? Esto es una gran discusión que se ha tenido. Lo que pasa es que el estudiante de medicina tiene que, además de todo lo que tiene que retener, el aprenderse los nombres de los epónimos es darle un nombre propio al descubrimiento. El más frecuente, bueno, uno de los grandes epónimos en la historia de la odontología o la descripción anatómica es la espina de Spix. Entonces, en vez de aprenderse la espina de Spix, pues se aprende la espina de la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula. Puede funcionar cuando hay un elemento descriptivo, pero en el caso de la espina de Spix es más fácil decir espina de Spix que todo el nombre completo, o el anillo de Valdeyer, todos los epónimos, o sea, los nombres propios que se les dan a las estructuras, yo, a mi entender, siguen teniendo un valor porque también nos da una referencia histórica. En vez de el conducto de la glándula parotida, pues es muy bonito decir el conducto de Stenon o el conducto de Stensen, o los conductos de Bartolini o los conductos de Ribinus o el conducto de Wharton. Yo pensaría que no deben de eliminarse en forma completa. Primero, por la referencia histórica, que es valiosísima, ya lo hemos insistido en ella. Y segundo, porque también, como puede ser una referencia, a veces también se puede convertir en algo, ¿de qué sirve que me aprenda tantos nombres? Mejor me aprendo el nombre descriptivo. Pero bueno, esta controversia seguirá y yo apoyaría que en la vida no hay ni negros ni blancos, todos son grises de diferentes tonos. En algunos casos, dar el epónimo y en otros casos, dar el nombre descriptivo. Gracias, doctor. Otra pregunta, Claudia Vargas, pregunta que cómo se puede acceder a la plataforma de anatomía que nos acaba de mostrar, doctor. A través de este sistema que les dábamos, de Psycho Laboratories de Google. Es extraordinario. Y otra pregunta, Elian Acosta, doctor Cuairat, pregunta que si algunos de los libros que presentó de anatomía fueron prohibidos u ocultos. En realidad, ningún libro. Esa es otra fantasía sobre los libros prohibidos de la Iglesia Católica. Más bien, eran libros sobre dogma. La anatomía es más leyenda que realidad. Decían que las disecciones estaban prohibidas por la Iglesia. Ya les digo que no, lo que se prohibía era el destazar los cuerpos. Y las disecciones no solo se hacían frecuentemente, eran públicas. Se hacían en las plazas públicas, concretamente en Bolonia, en la plaza donde están las torres inclinadas. Ahí, o en donde está el artigimnasio, que es el centro anatómico de la Facultad de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad occidental. Este, se hacían públicamente. No creo que haya como tal ningún libro prohibido. Los libros prohibidos eran más de cuestiones filosóficas. Ahí está el título de El Nombre de la Rosa, en la historia de aquel libro que estaba envenenada las páginas y que los monjes, a la hora de mojarse el dedo con la salida para pasar a las plazas, se envenenaban. Pero esto yo creo que es más leyenda que otra cosa. No hay un libro anatómico estrictamente prohibido. Gracias, doctor. Doctora Marta, hay una pregunta para usted. La doctora María Cristina Cifuentes nos dice que en su ponencia nos muestra un hecho que permitió congregar a los grandes expertos de la odontología a nivel internacional y mostrarnos los temas apremiantes atendidos en el Congreso, como es la prevención y la visión. Con los significativos datos que nos compartió y que hablan del impacto que tuvo a nivel internacional. Le gustaría saber a la doctora qué opina respecto a la influencia que ha tenido este antecedente en la situación actual de los congresos con esta intención. Bueno, pues es clarísimo. Este congreso, ya había habido un congreso en 1952, cuando el doctor Aguilar era presidente de la Asociación Neutral Mexicana. Hizo el primer congreso internacional. Pero claro, no congregó, estaba lejos de congregar a esta enorme cantidad de representantes de todos los países. Pero bueno, después de este congreso hubo, bueno, hubo una experiencia. La experiencia que dejó este congreso se vio reflejada en los congresos de la Asociación Neutral Mexicana, que eran bianuales. Entonces, se vio rápidamente dentro de dos años, en el 74, bueno, pues hubo un congreso en donde ya vino mucha gente de otros países, porque México fue conocido ya como una potencia en la odontología y una potencia en la organización de congresos. O sea, es importantísimo, aunque ahorita no toda la gente que organiza congresos lo sepa. Por eso, pues me di a la tarea de hacer este pequeño trabajo. Gracias, doctora. Doctor Cuairán, otra pregunta de Naydelín Cortés. Dice, ¿cuál es el libro más importante en la anatomía y quién lo escribió y por qué? El más importante de todos es el que marca la diferencia entre el dogma galénico, o sea, los grabados, las propuestas de galeno, que las desecha, las tira por tierra, que se le llaman la ruptura del paradigma. Es el libro que se llama La fábrica del cuerpo humano. Es Humanis Corpori Fabrica, escrito por Vesalio en 1543, con los dibujos de Van Kalkar y del propio Tiziano, el gran pintor del Renacimiento. Ese se considera prácticamente en la anatomía de la antigüedad, no la anatomía, la anatomía del Renacimiento es ese. Y quizás haciendo un poquito de el libro de anatomía de Grey en el siglo XVIII y en el siglo XX, pues yo me inclino al Testite. La obra de Testite es monumental porque además del libro de descriptiva tiene los dos tomos de quirúrgica, que es la topográfica y un tomo sobre la disección del cadáver. Y aprovechando la palabra, ya acabo de ver ahí que apareció el doctor entrañable amigo, el doctor Rolando Peniche, que ha hecho una labor extraordinaria al frente de la Facultad de Odontología de la Universidad del Mayar de Mérida. Gracias, doctor. Bueno, pues por este bloque serían todas las preguntas y comentarios. Agradecemos a los tres ponentes por su participación. Tenemos un pequeño receso de 15 minutos. No, creo que no va a haber receso. La doctora Arely nos va a hacer la presentación. Doctora, por favor. Vamos a presentar a continuación al doctor Edgar Guillermo Barrera de Murales. Por favor, doctora. Tenemos el enorme gusto de tener al director de la Facultad de Odontología de San Carlos de Guatemala, que es cirujano maxilofacial, con formación aquí en el Hospital Juárez, cosa que nos da muchísimo gusto darle la entrada al doctor Guillermo Barrera, que nos va a hablar sobre la historia de la cirugía maxilofacial en Guatemala. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Quiero dar primero que nada las gracias por permitirme participar en este seminario. Un saludo a la decana de la Facultad de Odontología, la doctora Elba Leiva. Un saludo a la doctora Marta Díaz también, muy amable doctora. A los profesores, estudiantes de la UNAM, al personal administrativo, muy especial aquí al doctor Cueirán también, saludarlo, y también al departamento técnico, a Mario Ruano, muy agradecido. El tema es la cirugía maxilofacial en Guatemala. Es un tema que hay que desarrollarlo con más tiempo, pero vamos a tratar de abarcar algunos puntos. Guatemala es un país que está localizado a la par de México, un país pequeñito, es un país que, como toda Latinoamérica, con sus calles de antaño y que actualmente, pues, con mucho tráfico, mucha gente, también muchas oportunidades, pero también problemas. Hablar de la historia de la cirugía maxilofacial es hablar de la odontología también. En nuestros países, pues, son odontólogos los que realizan esta maestría o especialidad y comienza en 1895 como instituto dental. Va pasando por ciertas fases, por escuela dental, de odontología, hasta facultad de odontología, y estamos hablando de prácticamente 125 años de historia de nuestra facultad. En sus salones, pues, impartiendo cátedras, y definitivamente la cirugía maxilofacial, una de las cátedras importantes. Una de las cátedras importantes en este sentido. Bueno, Al parecer tenemos un problema técnico por ahí. ¿Les parece si vamos a hacer un descenso? tengo un problema ahí con la computadora, pero voy a seguir adelantando acá. Adelante, doctor. Sí, la cirugía maxilofacial, pues, pasa por esa etapa en la facultad, en sus salones, como mencionábamos, ¿verdad? Y cuando esta facultad va caminando, pues, va formando muchos odontólogos que en algún momento, en los años 40, 50, comienzan con un proceso de tratar de llevar la cirugía maxilofacial a otra etapa. Entonces, el asunto es... Voy a ver si puedo conectar otra vez esto. Perdón. No sé si ahí me vengo otra vez. Sí lo vemos a usted, pero no vemos su presentación. Bueno. Vamos a ver. Perdón. No se lo presenta. Perdón, perdón. Tuve un poco de problema al conectarme al inicio y... Vamos a ver. Doctora Marta, ¿alguna anécdota que nos quieras platicar? Va a tomar agua, ahorita ya está en un segundo aquí. ¿Estoy lista? Sí. En lo que el doctor puede conectar su ponencia. Bueno. Cuéntenos del museo. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Me va a encantar. Bueno, pues, es una invitación. Ahorita tenemos, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, tenemos el museo cerrado, porque están cerrados, está cerrado el Palacio de la Odontología, pero tenemos este museo que se llama Sala de la Odontología Mexicana. Tenemos piezas maravillosas que están ahí mostrándose. Tenemos el gusto de recibir visitas de muchas escuelas, inclusive secundarias y preparatorias, que ya saben de nuestro museo. Nos solicitan una visita guiada. Nosotros tenemos que avisar al museo, tenemos que avisar ahí a las autoridades del Palacio, que vamos a tener un grupo grande, los grupos pequeños o individuales, no hay problema. Cuando tenemos un grupo grande, avisamos. Y los chicos, en este caso, está Alfredo Anaya, y tenemos sábados y domingos también. Generalmente cubrimos mañana y tarde de todos los días, menos los lunes, que está cerrado. Pero, pues, es un museo que se puede visitar. Tenemos piezas entrañables, como casi una buena mayoría de los piezas que tenemos son de la colección del doctor Samuel Faslich, que fue, pues, un gran dentista. Él estudió también antropología y él dedicó 60 años de su vida a coleccionar instrumentos dentales. y iba a cualquier, a los mercados en donde están vendiéndose cosas antiguas. Ya la gente le avisaba y fue comprando una cantidad de instrumentos. Tenemos desde instrumentos que utilizaban los barberos flebotomianos durante la colonia, instrumentos del siglo XIX y su colección, que está en una vitrina especial, con piezas prehispánicas, que tienen tratamientos dentales, incrustaciones de jade, de concha, de coral, de turquesa. Tenemos un maxilar maravilloso que fue en donde se le grabó la cabeza de un ocelote o de un puma y tenemos los libros del doctor Faslich. Tenemos muchísimo, cada instrumento, cada aparato que está en ese museo tiene toda una historia. El recuerdo, por ejemplo, tenemos un sillón que es del siglo XIX, un sillón inglés del siglo XIX, precioso. que llegó a nosotros como casi todas las cosas que tenemos en el museo de una manera lindísima. Un día llegó un hombre pues muy sencillo de apariencia, un hombre muy mayor y me dijo, doctora, tengo un sillón en mi casa que le quisiera regalar. Muy frecuentemente nos quieren regalar cosas que ya las tenemos muy repetidas o sillones que son recientes de los años sesentas o cincuentas que pues ya los tenemos y no todo lo podemos aceptar porque no tendríamos en donde ponerlo. Y entonces pues yo fui a la casa de este señor a ver el sillón y me maravilló. Un sillón inglés del siglo XIX que creo que después les voy a seguir platicando porque ya están las imágenes. Sí, se me escucha. Sí, lo escuchamos, doctor. Perdón por el inconveniente. El asunto acá donde nos quedamos es que hay muchos profesores en cirugía maxilofacial trabajando a nivel de facultad, ¿verdad? En algún momento estos profesores fueron contribuyendo de manera muy importante, cirujanos, y al centro vemos al doctor César López Acevedo, un gran patólogo que está también hacia el lado derecho y que es una persona valiosísima para nosotros como facultad. Hoy en día la facultad de odontología pues es parte de una universidad de 344 años de historia por detrás de las universidades de República Dominicana, de México y de Perú en su fundación. Hoy en día también pues otro tipo de instalaciones, maestros de antes y de ahora compartiendo sus conocimientos. Y este ejemplo es el doctor Gustavo Berche con una clínica que hoy en día pues esto es de museo, pero podemos ver hacia la derecha una unidad de aire donde a él también le tocó ir mezclando esa parte del pasado y la innovación tecnológica. En el año 51, el doctor Gustavo Berche crea el servicio de cirugía oral en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICCS, muy similar al IMSS de México. Y en el año 70 inician programas de residencia, siendo los primeros el doctor Fernando de León Moreno y el doctor Roberto Elgueta-Gerlener, quienes inician como residentes. En esa década de los 50's, también el doctor Héctor Serrano Roa, en un hospital similar al sistema de salubridad, que es el Hospital Roosevelt, pues funda esa unidad de cirugía oral como parte del Departamento de Estomatología. Por esos años, y lo vamos a ver un poquito más adelante, muy importante la Fundación de Alasivo, que es una asociación latinoamericana de cirugía, muy importante en estos días en nuestro continente. El Hospital Militar, también a cargo del doctor Mario Valdeavellano Pinot, también por los años 50's, pues también fue desarrollando su actividad quirúrgica. Y un hospital también muy importante, estilo Hospital de Salubridad, del Sistema de Salubridad, el Hospital San Juan de Dios. Ahí, dos doctores, el doctor Ángel Eduardo Leal, el doctor Max Wallers, inician un programa en 1940 de odontología general, extracciones, y en 1950 comienzan a incursionar en los quirófanos para tratamientos quirúrgicos, ¿verdad?, como fracturas y patologías, ayudados en ocasiones por el doctor Ramiro Alfaro Arellano. En este hospital también se forma el doctor Sergio Leal Cruz, quien en 1971 entra a trabajar, pasó por la etapa del terremoto del 76, que ha sido uno de los últimos terremotos fuertes de Guatemala, y cuando regresan en 1983, el hospital reconoce a este servicio como un servicio de cirugía maxilofacial. A la derecha, pues está la imagen del doctor Bernal Herrera, que se forma en Japón y regresa a trabajar niños con labio para dar hendido, pero también en cirugías de otro tipo. Como un ejemplo, ¿verdad?, porque no puedo ejemplificar todas las áreas de la cirugía maxilofacial, menciono un poco el trauma, pues los cirujanos de esta época tuvieron que lidiar también con estudios de imagen que no son los que podemos tener ahora, pero los clavos de Steinman, de Kirchner, los alambrados, ¿verdad?, los alambrados de Oliver, los de Essig, tantos alambrados para tratar de solucionar fracturas, los arcos de Yelenko, de Eric, un montón de situaciones, ¿verdad?, férulas de Gunning que ayudan con pacientes sedéntulos, con trauma, grapas de Samson, botones de Group, entonces, si nos damos cuenta, pues tampoco les tocaba fácil, ¿verdad?, utilizaban también tornillos como estos de Beagle o de Roger Anderson para el tratamiento de fracturas y tutores de alguna manera extrorales también, como los arcos de IRVI, los cascos de yeso, entonces, si ustedes se fijan, pues les tocó complicado, ¿verdad?, no hay todas las facilidades que se tienen hoy en día, hoy en día, pues ha evolucionado a tratamientos con mini placas, placas de reconstrucción, reconstrucciones 3D, entonces la cirugía ha evolucionado, por ahí, por el 76, el 21 de enero, 13 grandes profesionales de la odontología en Guatemala y ligados a la cirugía forman la Asociación de Cirugía Oral y Maxilofacial, esta asociación tiene mucho nombre, se conserva hasta nuestros días y fueron estas 13 personas las que de alguna manera enriquecieron este tema a nivel de muchas instituciones, hoy en día, pues contamos con tres de ellos, lamentablemente diez ya no están, pero se les recuerda con mucho cariño, ¿verdad?, está el doctor Levín, el doctor Leal y el doctor El Guetta, yo no podía dejar de mencionar, no puedo mencionar a todos, pero tuvimos gente importante, como el doctor Valdeavellano, director de la facultad de odontología, rector de la Universidad de San Carlos y cirujano maxilofacial que termina pues padeciendo diabetes, el doctor Ramiro Alfaro Arellano quien él funda una de las universidades privadas, una de las facultades de odontología privadas en el país más importantes con quien tenemos una relación muy estrecha, el doctor Oscar Asencio del Valle quien diseña una técnica con seda para tratar a los pacientes con labio y paladar hendido y a mí me gusta mucho ese logo porque son las manos del doctor Asencio y yo creo que dejan ver que la responsabilidad de un cirujano maxilofacial pues está en las manos de cada quien, sea un labio y paladar, sea una fractura, sea una patología. En el año 2016, el hospital del doctor Asencio pasa a cumplir 50 años y en ese año la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Odontología lo reconocieron como Hospital Escuela de San Carlos donde asisten cirujanos nacionales y cirujanos que vienen del extranjero a capacitarse en las técnicas del doctor Asencio para labio y paladar. Tal vez también no podía dejar de mencionar a un doctor Fernando de León Moreno que se forma en el Seguro Social que es catedrático de la Facultad de Odontología y en algún momento pues también es un referente importante para la atención de la cirugía maxilofacial en centros privados del país en hospitales muy importantes. Hacia el año 2000 la Asociación de Cirugía Oral y Maxilofacial comienza a realizar sus trámites para estar de alguna manera más legal obteniendo una personería jurídica. Hacia ese año el logo de la asociación era este y en algún momento se encomienda a dos ahora profesionales que en ese momento eran estudiantes a trabajar un logo y era el doctor Héctor Clay y el doctor Alejandro González. A ellos en ese momento se les proporciona a través de mi persona el logo que utiliza el doctor Juan José Trujillo en México y el logo que utiliza el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial para tener una cierta idea de cómo manejar el logo. Hasta nuestros días pues el logo se realizó de esta forma ejemplificando una fractura parasinficiaria derecha y es un logo que como quien no dice nada ya tiene 20 años de vida y es el que actualmente está en uso. La asociación es una asociación que ahora se ve enriquecida con la presencia de mujeres cirujanas que le dan gran aporte a la asociación estamos creciendo somos miembros de IAOMS miembros también de Alasibu y en algún momento también para México es un orgullo porque el doctor que está al centro de la foto es el doctor Alejandro Martínez Garza que es el presidente electo de IAOMS que es un puesto de mucho honor y mucho trabajo entonces es un éxito para México y para Latinoamérica el tenerlo a él en ese puesto y quien está a la derecha es el doctor Luis Quevedo de Chile que también es muy importante un referente en el CONOSUR la asociación trata de mantenerse actualizada vienen profesores a veces de otros países como en esas fotos que está la doctora Laura Pacheco que es mexicana y nos vienen a mantener al día y a capacitarnos en el año 2007 la Universidad de San Carlos inicia una relación con el Hospital Roosevelt para dar el reconocimiento universitario este hospital que habíamos mencionado que comienza con algún profesor trabajando la cirugía pues es donde ahora se forman nuestros cirujanos en algún momento tuve la oportunidad de trabajar seis años ahí y el hospital ha crecido el hospital ha mejorado con toda la gente que tienen ahora trabajando y nuestros dentistas nuestros odontólogos que egresan con esa toga con rayas moradas pues tienen la oportunidad de buscar una maestría en el 2013 también comienza la relación de la universidad con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dicho sea de paso la residencia que se hacía a nivel hospitalario es la cuna de la mayor cantidad de cirujanos en el país de cirujanos maxilofaciales y ese tema del reconocimiento hospitalario en algún momento pues se trata se está tratando de buscar que sea un reconocimiento universitario el ICS el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también cuenta con excelentes residentes profesores y en el año 2019 egresa la primera proporción con cuatro años de estudio este año en la misma modalidad de trabajar en los estados del país egresa la primera también de cuatro años del hospital la asociación latinoamericana de cirugía ha tenido más influencia en estos días antes en 1960 y tantos era más complicada la comunicación hoy en día y con esta pandemia pues hay muchos webinars cada semana se comparte con cirujanos de Colombia del Salvador de Argentina de Brasil y es una asociación que está apoyando mucho el desarrollo de la cirugía maxilofacial lo que a mí me gustaría es mencionar que esta cooperación entre latinoamericanos pues yo tengo el ejemplo de México y en su momento el hospital Juárez de México a través de sus profesores es un referente también de personas que se han entrenado en ese país al que agradecemos y en ese país también estuvo el doctor Javier Sánchez Torres el doctor Javier Sánchez Torres porque a mí me gustaría mencionar que la historia de la cirugía maxilofacial en Guatemala tiene un espejo en cada país en cada país va a haber personas importantes que comenzaron muchos autodidactas pero que hicieron un gran esfuerzo para ir ganando lugares aquí en esta foto no estoy seguro creo que es el doctor Cueirán el que está a la derecha del maestro Sánchez Torres en la operación pero el doctor Sánchez Torres vino en múltiples oportunidades a Guatemala y fue también una inspiración para que personas se acercaran a México a estudiar esa especialidad a la fecha pues hay profesores que también nos siguen soportando como el doctor Lisiaga el doctor Trujillo el doctor Viñas que ya murió pero son maestros que a la fecha esta foto es en el salón del consejo superior aquí en Guatemala donde cirujanos de varios países egresados del hospital Juárez pues han venido y nuestros maestros siguen a la fecha cuidándonos de alguna manera y preparándonos la cirugía maxilofacial es una maestría o especialidad depende cómo estén los países que tiene muchas ramas ¿verdad? yo puse algunas acá y el dibujo del centro me llamó la atención porque así es como estamos ahorita trabajando ¿verdad? casi que como astronautas tratando de protegernos contra este virus pero la cirugía maxilofacial es una carrera con mucho trabajo con mucho esfuerzo que también da muchas satisfacciones también hay fracasos pero creo que vamos para adelante en esta foto que hay muchos cirujanos y también de varios países ahí también está el doctor Coyerán por ahí en esta foto yo lo que quisiera ejemplificar es que la historia de cada país la historia de la cirugía en cada lugar de Latinoamérica es una historia que se está desarrollando todavía más la cirugía va para adelante y a mí me gustaría concluir que todos nuestros hermanos en todo en todo el continente pues nos apoyan para tener un mejor tratamiento a nuestros pacientes y a la gente que de alguna manera pues nos busca y como dice por ahí una canción de un cantante puertorriqueño pues al final somos acentos diferentes pero con un solo corazón verdad yo quiero darle las gracias tal vez es un tiempo muy corto para ahondar en mucho detalle pero es un vistazo de que en Guatemala pues las cosas vienen caminando y van para mejor muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor doctor la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga la presente constancia a Edgar Guillermo Barreda Muralles por su participación académica con la conferencia la cirugía maxilofacial en Guatemala gracias doctor gracias a ustedes y perdón por los atrasos no hay ningún problema doctora Marta tiene la palabra doctor Barreda mil gracias creo que es interesantísimo que nosotros en México nos enteremos de todo este proceso que viven pues nuestros muy cercanos amigos y hermanos de Guatemala una excelente conferencia le agradezco muchísimo y bueno pues vamos a seguir con el programa y quiero presentar ahora el siguiente trabajo y bueno es realizado por dos personas el siguiente trabajo lo hizo la doctora nuestra muy querida Lourdes Ledesma que ha estado en muchas ocasiones con nosotros la doctora Ledesma es egresada de la facultad de odontología ella pues siempre ha estado muy presente en en el desarrollo de la facultad por ejemplo este fue miembro del muy activo del del patronato para la para la reconstrucción del palacio de la autonomía y ha sido fue presidenta de la asociación mexicana de cirujanas dentistas ella hizo este trabajo sobre en un viaje que conoció pues en en Egipto que vio los murales en donde está Gesirre o Gesirra que fue pues el gran primer dentista que hay que registra la humanidad ella hizo el trabajo pero me pidió que fuera otra persona me dijo me gustaría que un alumno que un alumno fuera el que dijera mi trabajo y entonces pues yo pensamos que la persona más ideal para esto sería Alfredo Anaya Ruiz que está haciendo su pasantía dentro de la sala de la odontología y que está siempre desde primer año mostró muchísimo interés por la historia de la odontología él le encantó la idea y ha sido le ha buscado los dibujos le ha aumentado hizo hizo todo lo de la ¿cómo se llama esto? lo de la digitalización para el trabajo y entonces de esta manera me parece muy interesante que alguien pues de tanta experiencia como Lourdes le haya dado este trabajo para que siguiera el proceso Alfredo y pues está con nosotros y le doy la palabra hola pues yo soy Alfredo y junto a la doctora Lourdes preparamos un tema que esperamos que sea de su agrado lo que intentamos nosotros con esto es revivir la historia de un personaje muy importante en la odontología es revivir la historia de Gesirra que es el gran uno de los dentistas y bueno tal vez al ver esta diapositiva puedan pensar que es una una imagen cualquiera o que es una imagen a lo mejor tomada de internet pero con muchísimo orgullo les queremos presumir la doctora Lourdes y yo que esta pintura nos la hizo especialmente para nuestro trabajo la muralista Marta Ortiz Sotres es la muralista que es la primer perdón primer muralista que tiene un mural en los exteriores de Ciudad Universitaria y además de haber sido docente en la Facultad de Contaduría y Administración y es orgullosamente de nuestra alma mater también bueno yo les quiero contar la historia de Gesirra que bueno al ver su nombre a lo mejor no sabemos realmente nada porque así como ustedes pueden ver el mío y no saber nada de mí es lo mismo con Gesirra antes de saber quién es tenemos que entrar en contexto y saber qué es lo que pasaba en ese mismo momento en otras partes del mundo mientras en Grecia únicamente había grava en Roma eran zonas pantanosas y en la Gran Galia únicamente había zonas de bosques salvajes qué era lo que estaba pasando en Egipto qué era lo que sucedía en esta durante esta tercera dinastía nuestra historia es durante la tercera dinastía en la que gobernaba el faraón Soser del 2665 al 2645 antes de Cristo esto es cuando surge el gran auge de la medicina egipcia y se logra más bien se logra saber que en ese tiempo ya los egipcios podían separar muy bien la religión y la magia que la magia realmente para los egipcios era todo y lo podían separar muy bien de la medicina de su práctica médica y es aquí cuando surge nuestro personaje cuando surge Gesirra que es al que tienen aquí enfrente en la pantalla y con él también surge la importancia que tiene la asociación de la medicina junto con la odontología y esto es porque la sociedad egipcia reconoce a la odontología como una muy importante especialidad quirúrgica para analizar o para poder ver qué importante era este personaje Gesirra el primer dentista que está registrado en la historia su tumba o su mastaba se encuentra en Sácara ya les iré explicando más adelante qué es Sácara pero dentro de ese complejo para ver qué importante era también está la pirámide de Soser que es la que más resalta dentro de ese conjunto y este personaje Soser que es el faraón de ese tiempo le llegó a dar hasta ocho nombramientos reales que después ya se los diré ahora sí Sácara Sácara es la necrópolis principal al ser la necrópolis principal es la más importante y es algo así como si fuera un panteón enorme pero con monumentos fúnebres muy famosos o de gente muy importante se encuentra al sur de la ciudad de Memphis a 30 minutos del Cairo y en la ribera occidental del río Nilo ¿por qué les estoy contando todo esto? bueno la pirámide escalonada de Soser tiene una importancia muy grande no sólo por lo que ya les platiqué también hay un dato muy curioso que la persona que edificó la tumba o la pirámide escalonada de Soser fue Imhotep que es el primer arquitecto o ingeniero que está registrado también en la historia así como nuestro personaje bueno dentro del Museo del Cairo es que se resguarda la historia de nuestro personaje y entre esas 50 mil aproximadas piezas que hay resaltan las estelas de cedro que son seis estelas de cedro cedro que fue llevado de Líbano a Egipto y se consideran casi sin paralelo en el arte egipcio estas estelas de cedro lo que representan es las etapas de vida y también las etapas de la carrera de nuestro personaje Gesirra y como se puede observar en la entrada Gesirra se muestra joven después cerca de la capilla del recuerdo se encuentra ya de mediana edad y en el auge de su carrera y al final cerca de la capilla de la de la memoria se encuentra ya como un anciano y casi al término de su carrera como dentista y entre otras cosas que este personaje hacía quiero contarles también cómo es que estaba formada o cómo estaba construido el lugar en donde se encuentra la mastaba de Gesirra una mastaba que para poder entrar a ella tenían que bajar de 18 a 20 metros de profundidad por un pozo y en el caso específico de Gesirra mide de 43 metros de ancho 32 de largo y 5 de alto y está hecha de barro piedra caliza blanca y granito ya en el interior por decirlo hasta abajo se encuentran habitaciones capillas y un corredor en el que resaltan colores en pinturas como negro amarillo blanco verde y rojo su mastaba fue descubierta por el arqueólogo Auguste Mariet que es un francés y esto fue en 1861 pero no fue hasta casi 50 años después que el inglés James Edward Quibble lleva a cabo la excavación que es de 1910 a 1912 ahora que ya sabemos un poco del contexto vamos a poder responder ahora sí quién fue Gesirra cuáles fueron sus méritos pero vamos a empezar por algo más importante que es el significado de su nombre ¿qué significa Gesi? el significado de Gesi es bendecido entonces desde aquí a lo mejor ya se pueden dar cuenta a dónde va su nombre qué significado tiene es bendecido por Ra y cuál es la importancia que haya sido él nombrado de esta manera bendecido por Ra bueno Ra es un dios egipcio es el dios del sol y no nada más es eso es la deidad incluso más importante y esto le da mucho más importancia a Gesi Ra ya que en ese tiempo no a todas las personas se les permitía asociar su nombre el nombre de una deidad al suyo y él pudo hacerlo entonces quiere decir que él era una persona de una importancia muy alta y la otra parte de esta importancia es que ¿por qué del dios del sol? el sol para los egipcios era muchísimas cosas entre ellas resalta algo que es la inmortalidad ellos al ver el sol cuando terminaba el día que se ocultaba para ellos era como si muriera pero al otro día otra vez estaba ahí entonces es como si hubiera renacido el sol y jamás hubiera muerto entonces para ellos representaba la inmortalidad que era todo para ellos ellos de hecho para eso querían la medicina esa era la importancia de la medicina para los egipcios porque siempre estaban en búsqueda de esa deseada y pues inalcanzable realmente su inalcanzable inmortalidad incluso hay sacerdotes egipcios que utilizaban pieles de león para representar los colores del orbe solar y actualmente todavía hay culturas y muchas religiones que utilizan ornamentos dorados esto es haciendo una sutil referencia a la energía solar estos son los ocho nombramientos o títulos reales que le dio el faraón Sócer a Gesirra uno es confidente del rey el gran uno de los diez altos de Egipto el grande de Pe que Pe junto con otra ciudad que se llama Dep formaron después una que se llama Buto el gran uno de los dentistas que también se podía traducir como el gran uno de los cortadores de marfil el anciano del Kedgetep que estuve haciendo una búsqueda como tal del Kedgetep y lo que encontré en algunos artículos incluso en un libro viene que no se no se puede definir como tal que es el Kedgetep solo que pudo haber sido una ciudad tumba muy importante era el jefe de los escribas del rey y era hermano o padre depende en qué lugar se pueda leer en artículos de la egiptología hermano o padre de Min que Min era el dios de la fertilidad el dios de la luna de la naturaleza y finalmente el mago de Mehit Mehit era representado como una una diosa representada como una leona y esto puede en la mitología egipcia ser también una representación de la hija de Ra o del ojo de Ra gracias a la lectura y a la interpretación de ciertos papiros hoy se puede saber lo que les comentaba al inicio de la charla que los egipcios conocían muy bien los límites y podían separar mucho esta parte de la superstición de su práctica ya en la medicina esto se los digo y se los vuelvo a decir porque ya hay papiros que nos dicen desde 3000 antes de Cristo que había faraones a los que ya se les incrustaban piedras preciosas y había momias que fueron encontradas con tratamientos dentales como para tratar abscesos puentes y pérolas también los llegaban a hacer con alambres y bueno ¿cómo fue que todo esto permeó en la época contemporánea? el doctor Juaneda Magdalena que es doctor en doctor en medicina y cirugía de la sociedad catalana de egiptología tiene un artículo en la National Geographic que se llama la medicina y la salud en el Alto Egipto ¿qué nos dice aquí? bueno él lo que trata de decirnos es que la máxima aspiración que tenía un egipcio era separarse o distanciarse lo más que se pudiera de los bordes o los lindes de la muerte esto venía acompañado de su deseo de vida y salud que se emparejaba con un deseo de conseguir la inmortalidad que ya les había comentado que para ellos eso era todo entonces ¿cómo lo lograban? bueno la medicina es la que surge como el camino para lograr su tan deseada la conquista de la tan deseada inmortalidad esto lo buscaban por medio del Sunu que era el médico o el que trataba de tratar al que sufría al que estaba enfermo y podían ejercer como laicos o como sacerdotes esto es una representación perfecta de nuestro personaje ya que él llevaba el nombre de Ra de una deidad dentro del suyo pero también era llamado el médico del palacio y como pudieron darse cuenta a lo largo de toda esta charla los egipcios fueron los primeros fue la primera civilización en desarrollar la ciencia médica la higiene dental aunque los egiptólogos nos cuentan que no era una no era muy frecuente la caries dental pero sí fueron los primeros en designar un especialista dental y así es como concluyo la historia del hombre que logró la inmortalidad en nuestra profesión quiero hacer un agradecimiento muy especial a Jimena Villasano Osornio que es compañera de la facultad de odontología en la UNAM y es quien nos hizo el favor de crear todas estas ilustraciones digitales que ustedes vieron en esta presentación estas fueron nuestras algunas de nuestras fuentes consultadas y muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por su atención y espero que les haya gustado la investigación que hicimos juntos la doctora Lourdes y yo agradecemos su participación doctor y hacemos entrega de su constancia la Universidad Nacional Autónoma de México facultad de odontología otorga la presente constancia a Alfredo Anaya por su participación académica con la conferencia GECIRRA o GECIRRE el gran uno de los dentistas gracias Alfredo doctora Marta bueno pues Alfredo no te voy a decir que me sorprendes porque desde primer semestre que fuiste mi alumno me di cuenta de tu tamaño y de que ahí vas a crecer mucho más y creo que todavía vas a crecer mucho más me da mucho gusto que estés con nosotros en el departamento de historia creo que hiciste un trabajo lindo y también pues felicito mucho a mi querida Lourdes Ledesma porque siempre con ese entusiasmo ella nos pues nos hizo este trabajo como ustedes han visto este seminario este seminario ha sido pues de diferentes tópicos históricos diferente de los otros seminarios que siempre han tenido un marco histórico un tema en especial y hemos hecho pues abordado ese tema desde muchos aspectos en esta ocasión porque estamos muy difícil de acceder a muchos de nuestros fuentes pues fue así ampliamos y que cada quien pues hiciera un trabajo de cualquier cosa y los temas de historia sabemos que son inagotables pues vamos a seguir ahora y les debo el final de la anécdota si hay oportunidades pues se los platico porque es muy lindo del sillón dental pero ahora me da muchísimo gusto presentar a una profesora que ha sido siempre muy entusiasta ella da la asignatura de historia el seminario de historia desde que inició hace ya pues no sé si 23 24 años y ella ha tenido diferentes cargos en la facultad de odontología está siempre presente es nuestra querida Leonor Ochoa García quien nos va a hablar de un tema muy interesante porque es sobre los problemas periodontales que había en el México prehispánico querida Leonor estamos listos para escucharte muy buenas tardes muy buenas tardes Marita solamente que no tenemos el video el hospedero debe de darme el hospedador debe de darme el video autorizar el video bueno a ver si esto es rápido si no les platico la segunda parte y les digo que pueden hacer preguntas ya sea del primer bloque de los que estuvimos en el primer bloque preguntas o comentarios o los de este segundo bloque y estas preguntas bueno las vamos a contestar al final cuando la doctora Ochoa termine su presentación no sé si ya está ya estamos si ya estamos Marita ah muy bien correcto pues muy buenas tardes es un placer compartir con ustedes este espacio y desde luego pues agradezco a las autoridades a los organizadores del congreso y en esta ocasión pues vamos a platicar acerca de las patologías bucodentales en el periodo prehispánico en lo personal es un tema que me apasiona y en el que desde que hace algunos años he incursionado Mesoamérica significa América Media se propuso para referirse a un espacio cultural que abarcaba desde la parte meridional de México hasta Costa Rica la cual se diferenciaba de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores su clima y su geografía Mesoamérica era un espacio de climas de paisajes variados como valles bosques costas pantanos entre los rasgos culturales se encontraba el uso de dos calendarios uno ritual de 260 días y otro de 365 días la numeración con base 20 la escritura jeroglífica el sacrificio humano el culto a las divinidades del agua el fuego la serpiente emplumada el cultivo del maíz y el empleo del algodón entre las culturas pehipánicas que podemos situar o resaltar está la cultura teotonaca la cultura olmeca la cultura zapoteca ahora bien el término prehispánico se denomina a todo lo relacionado con el periodo previo a la llegada de los españoles a América a la dominación y colonización por parte del hombre europeo también se le conoce como periodo precolombino en alusión a la llegada de Cristóbal Colón es muy importante que mencionemos de esta época el mercado prehispánico que fue el centro de la vida social y económica en el México antiguo era donde un gran número de personas se congregaba para comprar y vender las mercancías que necesitaba en su vida diaria donde las familias podían vender algunos de los alimentos que producían y comprar los bienes artesanales que necesitaban Texcoco llamada así la Atenas de América se dice que cuando los españoles recorrieron Texcoco quedaron maravillados por el esprendedor de una sociedad magnífica e hicieron de esta un centro de operaciones para conquistar el resto del país al igual que muchas culturas y civilizaciones antiguas la práctica terapéutica prehispánica era una mezcla de magia conocimientos contrastados por la experiencia y la religión Xochipilli era un dios muy importante era un dios ambivalente porque provocaba y sanaba las enfermedades al mismo tiempo el chamán el brujo el curandero eran hombres dotados con capacidades sobrenaturales derivadas de su manejo del trance este se lograba mediante rigurosas prácticas como el ayuno el insomnio la abstinencia y el autosacrificio acompañadas de meditación de danzas de cantos rítmicos en gestión y aplicación de algunas sustancias como hongos plantas alucinógenos y bebidas y bebidas embriagantes los tratamientos médicos siempre estuvieron enfocados en forma integral en esta época las causas y los síntomas de las enfermedades de manera que no se le puede concebir sin que se busque neutralizar la acción punitiva de los dioses de los seres malignos de los hechiceros y corregir los desequilibrios que estos provocan ahora vamos a hablar en relación a las patologías dentales prehispánicas si enunciaremos y hablaremos de caries de abrasión de los abscesos periodontitis maloclusión hipoplasia del esmalte dolor trismus fuego en los labios es importante resaltar que la caries se ha encontrado en muchos 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 es una de las de las patologías más prevalentes en todos los restos que se han encontrado entre otras cosas pues aquí vamos a poder vamos a poder ver nosotros por ejemplo que se introducía para las cavidades se podía introducir raíces pastos corteza del fresno que se le llamaba el árbol el árbol de las muelas por ejemplo este resto se encontró en la zona de Jaina Campeche y se puede ver la caries y la presencia de un de un absceso se han hecho estudios a donde se mencionan que la distribución de la caries era menor en el sexo masculino porque los hombres de la élite tenían acceso a otro tipo de alimentos por ejemplo la carne mientras que las mujeres aunque fueran de élite tomaban alimentos un poco como los que los que tomaba en general el pueblo o sea eran alimentos un poco más cariogénicos también en esa época podemos hablar nosotros y mencionar el dolor según el códice de la cruz bariano nos mencionaba a la letra que se busca el gusano revoltón molerlo con acusote y se unta en la mejilla se calienta un chile un grano de sal y apretado en las muelas también se raspan las encías y se coloca mixura bien molida y mezclada con miel también existía una planta que se llamaba xochicotzol que se molía con sal con piedra de jade con resina y se hace una masa para que con esto se introducía en el en el agujerito de la de la caries posteriormente también vamos a hablar de lo que es el acceso periodontal lo podemos encontrar en múltiples restos si se puede pensar que esta patología hacía sufrir severamente amplios sectores de la población y que era una entidad que tenía implicaciones sociales profundas en varios casos pudo haber sido causa causa de muerte por ejemplo aquí nosotros podemos ver la imagen de unos bueno unos unos decorados que se hacían unos limados y en la parte superior del central superior derecho encontramos la imagen de un absceso al igual en la otra foto a donde es un entierro que viene de Canquián de San Luis Potosí a donde se ve una incrustación y en en la zona del lápice podemos ver el absceso en ese entonces ellos utilizaban para este tipo de infecciones lavado con orina y el zumo de maguey también tenemos el absceso el absceso periodontal no solamente este podemos nosotros darnos cuenta de que en la población en general sino también en los altos mandatarios en los reyes por ejemplo el rey maya Uquín Can este es un segmento de su maxilar a donde se ve una amplia zona con un absceso grande que seguramente le debería haber causado grandes problemas la presencia de tova que nosotros la conocemos ahora como sado dental era necesario que se lavaran o recomendaban lavarse los dientes con agua fría con carbón molido y limpiarse con un paño también utilizaban lavarse con sal y con una raíz que era la raíz de Tlatlaucapatli la periodontitis en esa época era una de las patologías también mucho muy frecuentes por ejemplo aquí podemos apreciar este fragmento que viene de se encontró en Salvador donde se aprecia la periodontitis con una denuración de las raíces dentarias y en la otra fotografía podemos ver una parodontopatía muy severa además de la abrasión dental y pérdida del molar la reina la reina roja como se le conoce este en en Yucatán era aquí presentaron estos restos si ustedes lo pueden apreciar su su mandíbula unas unos una todos los dientes inferiores en la parte lingual tenían una placa de sarro y los huesos estaban todos pigmentados de rojo porque a la hora del entierro le habían colocado una capa de sinabrio estudios posteriores revelaron que se trataba de una mujer de unos 60 años y unos 54 de de estatura también podemos observar en estos restos otro tipo de patología que es la hipoplasia que es la hipoplasia del esmalte nosotros podemos observar aquí que se encuentra una mandíbula y un cláneo prehispánico han hecho estudios y se ve que en las personas de recursos bueno en la clase baja era como un poco más frecuente que se encontraran estos este este tipo de hipoplasia la abrasión dental la favorecía las prácticas por ejemplo el uso de tabaco masticado mezclado y titulado con 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 conchas tituladas de mejillón por ejemplo si ustedes observan aquí este este fragmento se encontró en ascaposalco y es el maxilar superior ustedes pueden darse cuenta de toda la abrasión en todos los dientes los dientes están completos pero la abrasión es es muy muy amplia igual que este mandíbula que se encontró en Cucuilco muy cerca de Ciudad Universitaria y ven ustedes las piezas totalmente completas también tenemos pérdida ósea este estos dos fragmentos a mí me me gustan muchísimo porque no obstante la gran pérdida ósea sí de hueso las piezas se encuentran completas y no hay caries estos restos se encontraron cerca de un entierro procedente de Supantli y en el área de Tlatelolico también encontramos fragmentos y pérdida ósea con exposición radicular por ejemplo estos estos dos fragmentos a donde vemos nosotros la gran pérdida ósea y desde luego pues todas las raíces todas las raíces descubiertas además de que vemos unos maravillosos limados dentales otra de las patologías que podemos observar son las maloclusiones y el apiñamiento el apiñamiento dentario el apiñamiento dentario no fue muy frecuente en los antiguos pueblos de nuestra América ya que los arcos mandibulares eran europrosipos o sea europrosopos porque esto quería decir que era una estructura facial corta y ancha así como ustedes pueden ver en estos dos segmentos que vienen de Veracruz otra de las patologías que podemos nosotros darnos cuenta son este diente supernumerario que tiene una antigüedad de 1200 años y aquí un diente fusionado a donde se trata del central y lateral inferior del lado derecho en relación a los tratamientos dentales prehispánicos nosotros vamos a hablar acerca y vamos a mencionar no podemos dejarlo de fuera del códice de la cruz bariano es considerado como el texto más antiguo de la medicina escrito en América está basado en la observación y el uso de elementos naturales se podían encontrar curaciones para la cabeza tales como remedios para la caspa para los ojos para los dientes para la nariz y la limpieza de la sangre este este códice contiene más de 251 plantas pero de estas solo tenemos 185 ilustradas en este libro también en este en este códice el capítulo 5 y el capítulo 6 están totalmente dedicados a la a la boca ahí podemos encontrar que hablan del tratamiento de las encías inflamadas a donde las raspaban y se con 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 medio de semillas y raíz de ortiga también mencionan cómo controlaban el dolor por medio de que lo punzaban con un diente de cadáver o con un cuerno de venado también hay algunos algunas curaciones para aquellos que no podían bostezar o sea que tenían una especie de trismos de trismos para el hipo para calmar la tos para lanzarme en la cara para lanzarme en la boca y algo muy importante y algo que ellos este le daba mucha importancia era que las personas no deberían de tener un aliento fétido porque el tener un buen aliento era signo de cultura de refinamiento y para eso empleaban múltiples plantas hacían enjuagues se untaban cosas en los dientes y no obstante tenemos ya bueno se encontró que ellos usaban ya su dentírico a base de ceniza y de miel para saborizarlo también ellos limpiaban los dientes con un palillo de madera y se restregaban con un lienzo con miel y que ceniza blanca usaban como cepillo la raíz de una de las plantas y también usaban este el usaban este mismo este mismo como un huento cuando hacía mucho vio mucho calor y se lastimaban la piel de los labios todo eso ellos lo lo trataban de curar desde luego pues también podemos debemos de hablar de fray bernardino de sagún con la historia general con su códice florentino al exactamente como lo menciona fray bernardino de sagún nos dice estas gentes no tenían letras ni caracteres algunos ni sabían leer no sabían escribir se comunicaban por imágenes y pinturas y todas antiguas suyas y libros que tenían de ellas estaban pintados con figuras de imágenes de tal manera que sabían y tenían memoria de todas las cosas que sus antecesores habían hecho y dejado en sus anales por más de mil años antes que vinieran los españoles a esta tierra en este mismo en este mismo este códice podemos encontrar que ya había individuos que se que se dedicaban a sacar los gusanos de la boca y que además también mencionan que es para controlar la hinchazón de las encías se colocaban un poquito de sal y se frotaban con el dedo para quitar la toba los dientes se enjuagaban con agua fría y con carbón molido para los cueros de los labios o sea cuando los labios se levantaba la piel se ponía miel blanca y las heridas de los labios se dían de coser con un con un cabello de la del propio del propio paciente bueno de la persona también vamos a hablar acerca de lo que escribió Francisco Hernández de Mosqueta en su historia natural de la Nueva España a donde describe más de tres mil plantas aromáticas semillas y minerales aquí se destacan ya diez restricciones para la higiene oral y ocho para combatir la litosis por ejemplo se habla que el mata perros era para controlar el aliento pétido la hierba de iris limpiaba los dientes pero ya Antonio de Molina nos nos presenta un diccionario de lengua castellana a donde como podemos apreciar aquí pues al diente le llamaban plantlanti a sacar un diente clana o niti al gusano de los dientes tlacuilín o planiculín y como último y pensando en que pues nosotros podíamos dedicarle no una diapositiva ni unos dos o tres minutos sino una plática completa y por horas en mi opinión a los decorados dentales prehispánicos estas estas mutilaciones o modificaciones intencionales de los dientes humanos ha sido motivo de estudios para los antropólogos para los físicos para los arqueólogos y etnólogos sin embargo desde el punto de vista odontológico el término mutilación dental es una denominación errónea el término que más se adecua a lo que actualmente conocemos son los decorados dentales a estos decorados dentales se les ha otorgado diferentes connotaciones tales como característica de un estado elevado de pertenencia a una tribu a un clan a un clan con fines religiosos con fines mágicos se piensa que lo hacían las personas las ancianas de la tribu algunos autores opinan que esos piquitos o esas formas que les daban eran como para que tenía fines funcionales que era para practicar la antropofagia desde luego pues podemos afirmar con cierta certeza que el procedimiento de los decorados dentales se desarrolló en todas las culturas contemporáneas en América pero la mayor parte fue en Mesoamérica es de admirarse la técnica desarrollada para hacer todas estas limaduras y todas estas incrustaciones realizadas pues desde luego seguramente con algún con algún instrumento el cual aún todavía no hemos podido nosotros localizar y no se tiene la certeza de todos estos decorados dentales pues desde luego no podemos nosotros decir que son prácticas de salvajismo porque en la actualidad nosotros encontramos que las personas se tatúan que las personas se colocan piercing y pues creo que esto es solamente una manifestación social que ha prevalecido hasta nuestros días muchísimas gracias espero que haya sido de su interés no te escucho Martita doctora hacemos por este medio entrega de su constancia en la Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Odontología otorga la presente a la doctora Lourdes Ledesma ay perdón esta no es la de usted se equivocaron disculpe doctora sin problema me ayudan a cambiarla por favor es la de la maestra Leonor Ochoa García muchas gracias doctora Leonor por tan brillante ponencia muchísimas gracias con muchísimo gusto Leo Leo no sé si ya tengo micrófono pero te agradezco mucho como siempre muy estudiosa presentas trabajos de temas muy interesantes te agradezco mucho y bueno pues pasamos a la sesión de preguntas que nos van a mandar a ver para quién hay preguntas hay muchísimos comentarios que he estado leyendo muchísimos comentarios muy favorables todavía nadie nos hace uno desfavorable qué bueno y aunque de la crítica también aprendemos por supuesto y hay muchos comentarios muy favorables pero quiero saber Vanessa preguntas más que preguntas hay muchas felicitaciones el doctor Rolando Peniche dice muchas felicidades doctora Marta por este extraordinario seminario de historia muchas felicitaciones para Alfredo que muy buena su presentación muy dinámica muy bonita que les da gusto que jóvenes estén participando en estos eventos y bueno hay una pregunta para usted doctora Marta que pregunta por qué no hay mujeres en el congreso de la FDI pues qué bueno que me hacen esa pregunta yo también me lo he preguntado resulta que que la incorporación de la mujer a la odontología ha sido lenta y muy discreta y aquí en los años 70 estábamos ya muy cerca de del momento en que empieza a haber muchísimas compañías de medicamentos y con y con maestrías y doctorados que vendrán después y pues como en algún momento me 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 comentaba el doctor de la fuente al ver un anuncio que decía trataban de que jóvenes es un anuncio de los años 20 que jóvenes mujeres se inscribieran en odontología decía que decía esta es una carrera muy apropiada para las señoritas y decía oye pues es que es muy apropiada y ya se apropiaron en este momento de la odontología ahorita un congreso se ve muy distinto ahorita un congreso por supuesto hubo conferencistas mujeres pero no hay prácticamente en la organización del congreso yo entonces estaba pues tenía muy poco tiempo de casada mi esposo estuvo en la organización del congreso pero yo estuve en el comité de damas trabajando para todas las actividades que fueron muchísimas pero realmente pues todavía había muy poca presencia en los congresos si vemos entre el profesorado de la UNAM en los años 70 todavía hay pocas comparable a lo que hay ahorita que estamos entre alumnas que es más del 70% y las profesoras un tanto es algo si vemos ese congreso y vemos uno de ahorita podemos hacer un comparativo de cómo se ha ido incorporando a la mujer no sólo a la práctica profesional a la al alumnado sino al profesorado y a la participación en congresos no sé si eso sea la respuesta a la pregunta doctora muchas gracias doctora leonor nos dice que si nos puede dar las ventajas y las desventajas con los tratamientos prehispánicos en la mucosa de la encía yo creo que en ese entonces era un dolor con ardor lo que las personas sentían entonces con esos ungüentos que ellos preparaban pues lograban mitigar esa molestia que sentían yo supongo aunque en mi opinión creo que en esas en esas épocas todos estos personajes y todos los pobladores eran muy valientes porque el hecho de haber permitido que les hicieran toda esa filigrana en la boca deberían de haber sido muy valientes gracias doctora y pues bueno doctora Marta que si puede decir la dirección del museo por favor claro que sí es la esquina de Primo Verdad y Guatemala es el palacio es el palacio de la autonomía universitaria y yo no sé si me permiten en un minuto terminar porque con la anécdota del sillón si puedo bueno bueno pues decía que me invitaron a una casa un señor llamado Don Primitivo voy a hacerlo muy cortito y entonces fui a esa casa y vi vi de veras un espectáculo de amor Don Primitivo que es espero que viva todavía un boticario me explicó que pues él fue novio de una chica dentista que en ese momento pues era su esposa y que cuando ella estaba pues estudiando ya en el pues en la escuela dental ahorita en donde está el palacio de la odontología perdón el palacio de la autonomía universitaria se quejaba y le decía Primitivo hoy no pude tener un sillón porque somos muchos alumnos y todos ganan los sillones y no pude atender a mi paciente y él se preocupaba porque pues la amaba mucho y una vez que iba en un camión por cerca de la calle de Chabacano vio un anuncio que decía se vende sillón dental y él pues se bajó del camión y fue a preguntar y era un dentista japonés cuyo nombre él no recordaba y le dijo yo tenía este sillón dental que es viejísimo que lo compré de segunda o tercera mano pero pues ya me compré uno nuevo y lo quiero vender y era esta joya le dijo pues quiero 60 pesos que en ese momento pues eran muchos pesos este joven boticario pues fue corriendo a conseguir el dinero consiguió un taxi y se lo llevó a su amada María María Ambriz se llama se llamaba la doctora porque sé que ella murió y entonces ella lo colocó en la clínica adicional a los que había y así pudo atender a sus pacientes y entonces este sillón pues amadísimo por ellos se lo llevaron a su casa la doctora nunca ejerció nunca usó este sillón ya titulada porque su padre le dijo cuando la pidieron en matrimonio si te vas a casar no vas a ejercer la odontología porque entonces pues tu esposo se va va a depender de ti y va a dejar de trabajar y tú vas a ser la que va a mantener si tú te casas él tiene que afrontar los gastos y tú no vas a trabajar y entonces ella muy obediente nunca trabajó y el sillón lo pusieron en la sala de su casa habían pasado muchísimos años no sé si 60 años una cosa así y que los hijos los dos hijos del matrimonio se peleaban por llevárselo y entonces un día él dijo fin de la discusión voy a donar el el sillón a donde ella estudió que es la la escuela nacional de odontología ahora facultad y fue cuando me lo fue a obsequiar y la verdad los hijos se quedaron en el sillón pero nosotros lo tenemos y es una belleza y entonces la doctora en ese momento había tenido un derrame cerebral y él don primitivo la atendía de todo preparaba la comida arreglaba la casa era verdaderamente un personaje encantador y yo esto lo recuerdo cada vez que veo el sillón y cada pieza del museo tiene una historia semejante no sé si hay más preguntas Vanessa o ya no sí doctora una para usted Elian Acosta dice doctora Marta nos hablará de su investigación sobre Margarita Chorné en el seminario pues en esta vez no este pero hay un libro que se llama Margarita Chorné y Salazar que editó The Mac Documentación y Estudios de Mujeres y creo creo que ya está en línea ya está traducido al inglés entonces pero yo con mucho gusto si te comunicas conmigo bueno pues te prestaré uno de mis ejemplares no sé si se pueda todavía comprar en The Mac si te metes al internet y buscas dónde está esta institución en esta ocasión no vamos a hablar de ella pero en el libro pues hablo suficiente de ella y con mucho gusto si tú me contactas yo te cuento todo lo que quieras el doctor el doctor Vicente Cuairán quiere hacer un comentario yo quería agregarle al doctor Barreda lo siguiente hace 25 años el doctor Vicente Bermúdez y a mí nos invitaron la asociación de cirujanos maxilofaciales de Guatemala y la Universidad de San Carlos a dar un curso de cirugía y ahí tuve la extraordinaria experiencia de conocer a don Gustavo Berger que era un verdadero personaje de la cirugía maxilofacial y odontología guatemalteca además tenía yo una relación de tipo familiar con el doctor Alfaro y también tuve la oportunidad de estar en la clínica en la ciudad de Antigua del doctor Asencio del Valle lo que también quería comentar al doctor Barreda como aportación a su trabajo es que a mediados del siglo pasado en Estados Unidos muy avanzado ya mediados del siglo en Estados Unidos había dos libros de texto de cirugía maxilofacial el libro de Gustav Kruger de la Universidad de Georgetown y el libro del doctor Harry Archer de la Universidad de Pittsburgh el libro de Archer alcanzó cinco ediciones el de Kruger creo que ocho o nueve pero en la quinta edición del libro de Archer solamente hay dos capítulos escritos por profesionales hispanoamericanos y los dos curiosamente son de cirujanos maxilofaciales guatemaltecos los dos sobre labio fisuras labio palatinas uno de Ascencio del Valle que es toda una figura dentro de los de la tratamientos labio y paladar y también de Ramiro Alfaro en ese libro solamente dos dos capítulos de hispanoamericanos y los dos son de de guatemaltecos ya se los haré llegar al doctor Barreda en cuanto pueda muchísimas gracias gracias doctor Cueirán gracias pues este Alfredo quiere hacer un comentario bueno ahorita estaban poniendo que estaría bien una visita virtual a la sala y estaba proponiéndole a la doctora algo así a lo mejor no sé si para el próximo seminario o que podamos hacer alguna reunión antes y que se pudiera hacer yo estoy en el o estaba haciendo mi servicio ahí en la sala de la odontología y mi servicio no era dar ningún tour ni nada de eso solamente si había cita pero pues sin embargo yo lo hacía porque a mí como pueden ver me gusta la historia y me interesa mucho y tengo un interés particular gracias a la doctora porque cuando la conocí ella algo que dice es que para poder amar algo que para poder amar la odontología pues tenemos que conocer su historia y si yo lo creo firmemente como es que vamos a amar esto a lo que nos dedicamos si no conocemos el origen o la raíz entonces yo con muchísimo gusto si pudiéramos hacer eso de la visita virtual yo estaría muy muy feliz y dispuesto también pues muchas gracias Alfredo ya salen más cosas no sé si haya algún otro comentario o pregunta o si ya nos despedimos y creo que ya llegamos al final de la emisión muy bien bueno pues les agradezco muchísimo a toda esta cantidad de 173 personas que tenemos viéndonos escuchándonos gracias a todos nadie se salió gracias por los comentarios olvidé agradecer a alguien que hace muchísimo por el departamento que es la secretaria del departamento Carmelita Carmel López Mejía gracias Carmelita yo sé que me estás escuchando y a todos bueno solamente decirles que mañana a las 10 de la mañana nos vemos mil gracias que tengan un excelente día nos vemos mañana a las 10 de la mañana claro que sí gracias hasta luego hasta mañana gracias hasta mañana gracias hasta luego gracias gracias hasta mañana muchas gracias Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.